¡Ah bueno! 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 ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Qué tapeado está Pato! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a alguien que yo conozco! Vengo a defender a Pato acá. Esa ausencia. Está difícil el puesto. Muy difícil, la verdad que bueno. Pato ayer trajo un debate polenta. Sí, sí, están bastante últimamente bastante polenta con los debates. Los veo, los veo. No, yo problemas a mi casa no me quiero llevar, así que peleas entre la moja. No, hoy chill. Hoy chill. Ya está acá. Aún chill yo para pelearme y ya te tengo a vos. Para pelearme y ya te tengo a vos y para amar ya tengo dos personas. ¿Quieren que les hagamos terapia de pareja? No, no, nosotros... Ustedes hacían terapia de pareja, ¿no? Hicimos una vez. Unas veces. Mirá, no me vas a hablar, yo te invité. Sí, dije que no. Con otro... No, peor. ¿Qué? Me clavaste el visto. Uh... Bueno, vos también. ¿Qué? ¿Viste hacer terapia de pareja? Otra persona, en otro momento, o sea, yo no era novio de Cami. ¿Nada que ver? Y no, y claro, no. ¿De la nada? ¿De la nada? ¿Él con otra pareja? Él está saliendo con alguien más. Ah, vos lo invitaste a hacer terapia de pareja con otra persona. Te recontro en una, claro, ¿no? Yo estoy bien. ¿Qué pena? ¿Quién sos vos? Pará. A venir, Reni, entrada. Estamos en un programa de streaming. Hacé algo acá porque no encontró el video. Sí, yo fui careta. O sea, le escribí un día y le dije, ¿cómo andás? Vi que estás con tu novia por Uruguay. No quieren venir a terapia de pareja. Y me clavo el visto. Y te salió mal. Aparte, no era mi novia. O sea, no tenía que hacer terapia de pareja. Bueno, pero yo... No era mi pareja. Bueno, por algo se dan las cosas. Sí. ¿No? Hoy estás acá de invitado conductor. No, capaz que me quería invitar a salir y nos animó. Con cubino. Me dijo, venía a hacer una terapia de pareja. ¿Vos decís que yo en realidad lo que quería era invitarte a salir? Sí, puede ser. A esta altura ya ni sabemos. Bueno, hola a todos. A raíz de eso, el otro día mirando la tele, yo le decía que nos habíamos encontrado en algún momento. Ah, que me había hecho alguna entrevista. Vamos a hablarlo bien. Ah, eso distinto. Ah, que me había hecho alguna entrevista, no sé qué. Dice, fija en el mail y me dice, no, yo no te hice ninguna entrevista. Pará, contexto. A mí me mandaban las notas por mail. Entonces, yo tengo todas las notas que hice para la tele en los mails. Y busqué mil veces, Santi Urrutia, Santi Urrutia, Santi Urrutia. Y nunca aparecía y le dije, ¿será que no te hice nunca nota y nos habremos cruzado? ¿No te acordabas? Yo sabía que la había cruzado en un evento y sabía que el Canal 12 también. No me acordaba puntual cuándo, pero sabía que sí, estaba seguro. De hecho, se lo dije. Y estábamos en casa y me puse a mirar en YouTube a ver qué videos de Cami salían, porque la verdad nunca me había puesto a mirar. Y cuando pongo, tipo, el nombre de Cami, salta de un evento de Punta del Este y que me hacía la entrevista. Y dice, ay, qué sorpresa encontrarte por acá. ¿Y vos no te acordabas de ese video? No, cero. Pero me gustó pila verlo entrevistado ese día porque no sabés lo linda que estaba yo ese día. Ah, sí, lo linda que estaba él. Hermosa yo ese día. Aparte le dije a Santi, bomba. Qué raro. Qué bomba. Claro, desde ahí ya lo cautivaste. Exacto, sí. Y bueno, es lo que tiene uno, ¿viste? Uno es lo que es. Uno es lo que es. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años fue en el 2000? Antes de la pandemia fue. Febrero, enero del 2019. Del 2020, claro. Claro, perdón. Del 2020. Ay, qué divertido encontrar esas joyitas. Encontramos ese y yo quedé como en shock porque le dije, no puedo... O sea, claro, después yo me di cuenta que a mí los móviles de verano, como la productora vivía conmigo, no me los mandaba por mail, me los mostraba siempre. ¿Y cómo lo encontraron? Fue así. Apareció, apareció por nombre. O sea, yo me puse a mirar videos de Cami en YouTube y en uno de esos tantos videos, apareció una nota a mí. No fue así. ¿Sí? No, nos pusimos a buscar mi nombre, aparecieron 200 cosas, algunas nefastas, no sé qué. Y después buscamos a Santi. El que busca también, viste, que dos por tres encontrás algo. Y después cuando buscamos a Santi, claro, aparecieron las entrevistas que le habían hecho a Santi y en una de esas aparezco yo. Y ahí fue lo gracioso. Porque claro, si me buscás a mí no me encontrás, si le buscás por desayuno es capaz que sí. Pará, ¿y en esa nota ya se sentía la tensión o todavía no? ¿O ahí era como más la hora? No, Cami te dijo que tenía hasta novio ahí. Yo tendría que ver esa entrevista para ver qué percibo. Cero tensión. Cero tensión. Yo vi la historia que subieron y me pareció como, ah, chill. Normal. Nada, re chill, re chill. Aparte Cami tenía novio ahí, o sea, vos decís. No, pero vos también, o sea, como que estaba muy formalota todo, muy tipo. Yo ni idea si tenía novio, ni me acuerdo. ¿Vos qué sabés, Aguchi? ¿Inventaste? Pues yo vi la nota. Ví la historia. ¿Pero qué sabés si él tenía novio? No, no, no. Estoy diciendo que no se sentía la tensión. Ah, ok. A mí me da gracia que yo le dije, qué sorpresa verte por acá. Como si yo supiera lo que él hacía a su vida, ¿entendés? Y con suerte la productora me habrá dicho, este es el corredor de autos, vive afuera. ¿Y yo qué sorpresa encontrarte en Uruguay? Pero bueno. No reconocen, ¿viste? Nunca reconocen. Mirá, mirá cómo terminamos viviendo. Nunca le va a reconocer. No. Va a tener 60 años y va a decir, no le he conocido, ni lo he fichado, ni lo he conocido. Ya estoy acostumbrado. No, igual te amo, me caes divino. Gracias. Ya sí se te amo, veo, ¿no? Hoy en día diría, qué sorpresa tenerte por acá en la mesa de A Bueno. Es un privilegio estar de nuevo acá en la mesa de A Bueno. Bueno, entonces saludá a toda la gente que te sigue y a la gente que nos mira. Siempre los miro, ¿eh? O sea, siempre los miro en casa. Bueno, no todos los días, pero los miro. De mute. Así cuando llego, no, así cuando Cami llega a casa, tengo que estar un poco al tanto de lo que pasa en el programa. Por supuesto. Porque sigue hablando en el programa. Porque si no llego a casa, hay un programa de vuelta, ¿viste? Hoy hablamos de esto. ¿Qué opinás de...? Ya te vi hoy, Eduardo. Tengo que estar al tanto para no estar en Upside cuando llegue a casa. Así que los miro. Y hacía pila que no venía, la verdad. Hacía pila que no venía. Vine el otro día a guardar con estos. Bueno, el otro día hará como una semana, dos semanas. Sí, la semana pasada. La semana pasada. Pero probamos ustedes y un montón que no venía. Y el nuestro más divertido. Es lo que tiene. Bueno, es diferente. Ahí lo voy a dar el compromiso. No, no, es diferente, qué sé yo. Andete a cagar. Bueno, pero están los dos buenos, o sea. Sí, sí. El que está más bueno. Es como muy difícil comparar el uno con el otro. O sea, el otro es los pibes, el programa de los pibes. O sea, acá hablan temas que capaz que nunca se hablarían en el otro. Hoy nos ponemos las mujeres en contra de los hombres y los hombres en contra de las mujeres. Me parece eso. Vamos a estar... No bancas. Sí, ¿qué no vamos a bancar? Vamos a Gucci, ¿eh? La negra y yo. Estoy para cagarme a piñas hoy. Sí. Hecho. Y si me tengo que llevar problemas a mi casa, me los llevaré. Me arrepiento de lo que dije antes. Y por el rating uno hace lo que quiere. Y sí. Así que... Ah, ¿son de esas que por el rating hacen cualquier cosa? Sí, pero para eso la gente que está ahí del otro lado se tiene que suscribir. ¿Se meterían en el quilombo mediático por el rating? No, obvio que no. Es un chiste. Ah. Ay, negra, no bancaste nada al final. Una cero, Gucci, ¿eh? Soy muy sincera. Una cero acá. Ah, negra, abandonaste el barco rapidísimo, hermana. Me pise el palito. Vamos nosotros. Ah, que venga Dani, que se la banca mucho más. Un estornudo de una negra. A mí me da miedo, me da vergüenzita, no sé. ¿Lo qué? ¿El quilombo mediático? Me pongo a llorar. Pero, negra, nosotros somos mucho más que el quilombo mediático. Ni necesitamos a lo mediático para hacer quilombo. Te hago quilombo lo que quiero. Ok. No, olvidate. Yo te sigo, Cami, yo te sigo. Sí, amiga, vos no me suelta que yo no te suelto. Bueno, todos, ¿cómo andan? Yo quiero saber desde dónde nos están mirando, qué están haciendo. Quiero saber si hoy Estefanía García sigue comiendo pastafrola de maracuyá con limón. Si hoy Estefanía García me va a decir que estoy gordo, si hoy me va a decir que estoy linda. Ayer no lo dijimos, pero Estefanía ayer propuso qué queríamos comer, que está estudiando cocina. Ay, jodeme. Sí. Va, estoy bien. No lo leí eso yo. Quedó dolida en el chat. ¿Lo puso en el chat? Sí, sí. Lo que pasa es que ayer el chat se picanteó. ¿Le podemos pedir lo que queramos? Tipo, ¿delibre que llega rápido? Ahí sé. Fue lo que entendí yo. Bueno, no le digo. Cada uno elija algo que le gusta. La reclamaba una de pie o una torta. No, no, ella, de las opciones que le demos, ella decide. Ah, bueno. O sea, no tenemos que poner en... No, no, cada uno elige algo y ella trae lo que puede de esas cosas. O sea, una, ¿entendés? De todo. Para el primer momento, chicas, si nos están mirando, porque hacemos un pedido. Ah, claro, sí. Eso, eso, ¿quién nos está mirando? Y pará, porque si Estefanía no contesta, buscamos a otro... ¿No mandaron una vez? Ah, no, fuiste vos el la vez de la ensalada de fruta, ¿no? Que no sabían. Fue Aguchi que trajo ensalada de fruta. No fue un fan que la trajo. No, pero una vez nos trajeron Martín Fierro y yo después de eso, no sé cómo... ¿Martín Fierro? Estoy para que manden acá a la casa buena que estoy. Yo hoy vine con hambre, Camino me preparó la merienda. Una merendita acá. Yo vengo comiendo arroz hace dos días. Qué bien que aquí te mate, Santi. Sí, por lo menos algo salgo. ¿Vos igual? Solo arroz con queso. Porque tuviste un accidente. Sí. Cami también, ¿no? No, pero no llego al Hugo. Bueno, pero ayer llegué a casa después de Abuene y me senté a ver una peli con Santi y le dije, me voy a vomitar, me fui al baño, tipo, tenía como eso. Sí, pero ¿sabes lo que me pasó ayer? No tenía fuerza en el cuerpo, tipo, no tenía fuerza en el cuerpo. Entonces, tipo, me sentí horrible y quería vomitar, pero yo sentía que, tipo, no me iba a dar ni la fuerza para sostenerme el water. Estaba, tipo... ¿Sabes lo que pasa? Es que no me caen bien, por eso las hamburguesas que les hice, las de ustedes estaban feas. Porque todo el resto de lo que éramos, ¿cuánto? Once que comimos en casa. Nadie le cayó mal. ¿Yo te caigo mal? No, estoy jodiendo. Agarraste la que no la pagó. Creo que es un virus o algo, porque hay bastante gente. ¿En serio? Sí. Sí, yo siento que es eso, sí. Tengo conocidos que están con eso. Bueno, yo a veces eres... Aparte sentirte mal así era peor, o sea... Ah, mirá lo que dice Aguchi. ¿Qué? Mirá lo que dice, ¿qué decís? Capaz que... ¿Y qué le podemos decir al respecto? Porque hoy a las tres personas que les dije, estoy medio mareada, tengo ganas de vomitar, una de ellas es mi padre, me dijo, bueno, yo que vos. Pero tranquilo, vos. Nico se lo hizo ayer. Imaginate el padre. Bueno, yo que vos, me dijo, me hago un test de embarazo. Cómo me apuran, ¿eh? Cómo me apuran. Hoy, Fer Vázquez también me dijo, yo que vos, descarto la posibilidad de que tengas un crío en la panza. Ahora me lo dice Aguchi. Nico, ¿vos te sentís embarazado? Me hice el test ayer, por suerte. Tenía un cagazo, bárbaro. Imagínate, pasándole a riles, pibe, no entendía nada. Pero, pero, tengo algo para contarles. Opa. Sí. En el día de hoy. Son bellizos. En el día de hoy, lo que yo hice, como me da mucha vergüenza ir a dar la cara a la farmacia. Y también me da vergüenza. Ah, me fuiste chiquiando, ¿en serio? Me da vergüenza también. Te juro. Y como también me da vergüenza pedirlo por esa aplicación, lo que hice fue, me cambié el nombre a Fabián Pérez. No. Vuestra mamá. Bueno, bueno, bueno. Me cambié el nombre a Fabián Pérez y pedí un evatest. Perdón por la marca, pero sí. ¿Todos acá saben lo que es un evatest? Yo no tenía ni idea de lo que era. Sí, un test de embarazo. ¿Vos te acordás que una vez? Sí, sí, sí. ¿Vos te acordás que una vez te pedimos? Sí, acordás. Pero no me lo hice en vivo. Sí, podría haber usado eso. Gaté 400 pesos. Lo podríamos haber hecho en vivo, la puta madre. No. Yo no sabía. Para, cuando Santi me dice, nadie sabe lo que es un evatest. Y le digo, todo el mundo sabe lo que es un evatest. Yo no sabía lo que era. Pero pará. Ahora voy a contar yo porque entonces estábamos en casa y me manda el portero. Santi, Martín Pérez. No, Fabián. Fabián Pérez. Y le digo, sí, sí, es para acá. Está, está, ya te lo subo. Y cuando lo trae el portero, me dice, andá vos. Como todo con miedo, Carmen. Como que no se vayan a enterar que se lo derrunté. Claro, claro. Y. ¿Lo hubiera con el nombre de una mujer o de Fabián Pérez? Y abre la puerta, gracias a algo, me dice, Santi, estaba abierto, ¿eh? Yo no tengo nada que ver. Y le digo a Carmen, digo. Y yo escuché eso y digo. No. Estaba abierto el paquete. Y traumada porque el portero vio que decía tipo el coso de test. Le digo, Carmen, yo no tengo ni idea de lo que es. Tampoco es tan grave. Y le dije, vamos a preguntar si la gente sabe lo que es un evatest. Porque Santi no sepa, o sea, no sabía lo que eran esas galletas más famosas del país. Me imagino que debe haber un millón de marcas, o sea, no debe ser la única. No, pero. O no que es. Sí. Yo sé que no le querés llevar la contra. No, no, no. Es más, o sea, yo no sabía que había más. Pensé que iba test, no era una marca. Pensé que era literal. El test. Claro. Claro. El genérico. Bueno, no, la cuestión es que es la marca. Entonces, yo no podía hacer pis por tres horas. Pero como estoy mal de la panza, sinceramente me estaba cagando. Me cagué todo el día, me cagaba todo el día y me tuve que aguantar toda la cacha. Qué delicada. Para poder hacer el ping. Bueno, está. La cuestión es que me hice el test de embarazo y adivinen qué me dio. Positivo. Felicitaciones, Cami. Me dio negativo. Oh, qué embole vos. Estamos muy contentos. No, cómo que qué embole vos. Ah, yo quiero tener unos sobrinitos. Pero vos también eras, podés, eh. No, yo también. No, qué embole. Pero se los cuido cuando quieran. Es que en realidad eso es lo perfecto. Que un amigo o algo tenga un hijo. Para cuidárselo. Y es como que vos lo ves cada tanto, viste, todo bien. Bebito lindo, le llevás algún regalito. Después cuando lloras, tipo. Sí, o un perrito. Cualquiera me da lo mismo. Bueno, tenés lo mismo, ¿no? Un perrito que... Pá, no. Yo no sé si tengo un hijo para que vos lo cuides, ¿entendés? No sé si esa sería mi prioridad a la hora de embarazarme. Bueno. Lo acepto. El chat se activó, señores. ¡Bien, loco! Y se puede seguir activando. Mirá, Fer Sosa nos desea buenas tardes y que hoy te ve más feliz porque ayer te vio aburrida. ¿Eh? Sí, dice eso. ¿Qué decirte? ¿Posta? Sí, y después Estefanía García está presente en el chat y nos pone, sí, estoy estudiando gastronomía, sí, el cocinar. Perfecto. Yo te voy a pedir entonces, Stefi, a mí me gusta mucho lo que sería cheesecake de frutos rojos. Cualquier torta de frutos rojos me sirve. Me encanta el cheesecake. La cheesecake de por sí es una fruta, es una torta muy rica. Sí. Y después ponen, a Santi, Fer Sosa pone, a Santi hay que mandarle unos pastelitos de membrillo o chorizo seco, no sé si se dice así. ¡Pá, cómo queda el chorizo seco! En red de campo, en invierno, una picadita. A mí me compra el chorizo seco. Mis padres, en Miguelete, las actividades que hay para hacer son bastante reducidas. Claro. O sea, jugás al fútbol, podés jugar a las bochas y tenés 12 años, estás jugando como un viejo que tiene 70, o sea, ir al club. Aguchi copado con ese piano. Hay recreación, bueno, eso es algo muy light. De las tantas cosas light que hay para hacer es el coro de Miguelete, o sea, se cantan en el coro. Mis padres hacían eso como actividad. Y el coro siempre hace a beneficio, hace tipo una carneada y venden para la gente ahí a la vuelta, para el pueblo, para un búes. Y son buenísimos, son re famosos. Así que para Santi un chorizo seco. Y siempre comíamos chorizo seco ahí con picadita, tremendo, paté, todo así. Pero todo casero. Todo casero, sí, sí, claro, todo casero. Muy bien. Bueno, Aguchi, ¿vos qué le vas a pedir a Stefi? Yo lo muy simple, que no me sale, ya lo dije, un brownie con... Un brownie, es lo más sencillo del mundo. Pedí algo más elaborado, aprovechá. Un brownie... Un brownie loco. Un brownie, no. Dale, dale, Stefi, jugátela con un brownie loco, el brownie más caro de tu vida. Un brownie con lo que quieras. O sea, viste que hay brownie, se puede comer un helado, brownie con, no sé, con... Bueno, que sorprenda. Tengo una pregunta, nada que ver lo que les voy a preguntar. Pero ya que estamos hablando de drogas... Nada que ver lo que les voy a preguntar. Si sus padres... Me voy... Para que se fue el experto. Si sus padres se drogaran. Sí. ¿Les gustaría saberlo? Mi madre, si fumara un porrito cada tanto, no le vendría nada mal, creo. No, pero ¿te gustaría que te lo cuente? Obvio. O que lo haga ella por su cuerpo. Obvio, y me encantaría que suceda juntas, me cagaría de la risa. ¿Te fumarías un porro con tu madre? Obvio, pero mi madre nunca lo va a hacer, porque le da mucho miedo. ¿Y comer tampoco? Comer, y creo que tampoco, porque me parece que podría ser peor todavía el pegue, para una persona que nunca... Ah, obvio, el pegue es peor. Me parece. Bueno, imagínate, mi padre ni fuma ni toma alcohol, o sea, que... Lejos de... Pero muy lejos. Pero si tus padres fumaran, ¿te gustaría que te cuenten? Es que no me lo pueden imaginar lo que pasa. Pero no estás sabiendo jugar, loco. Imagínate que sí. Imagínate que sí. Claro, ¿te gustaría que te lo cuenten o preferís que no sabés eso? Un día está aburrido y de repente dice, viejo, vamos a fumar un porrito. Sí, está arriba del tractor y me va a fumar un caño. Tranquilo. Y no, prefiero no saber. Prefiero no saber. Prefiero no saber. A mí me da exactamente lo mismo, o sea, si me entero, me caería risa, y si no me entero, tipo, a ver, yo estoy seguro que mi viejo en algún momento fumó en su vida, o sea, probó, a ver, fumamos a mí, o sea, como nosotros. Claro. Pero, yo qué sé. Yo creo que mis padres nunca fumaron, porro. Si fumaron seguro no se están mirando. No sé si quiero que me lo cuenten en vivo. O sea, capaz me lo pueden contar si ustedes quieren. ¿Por qué no les gustaría que les contaran? No sé, como que no dejan de ser mis padres. Yo creo que tenemos una visión de nuestros viejos que es tipo onda, como que en su época era todo tipo, nada que ver lo que es ahora. Y yo he hablado con mi viejo, con pila de amigos de mi viejo, y se hacían las mismas cosas, o sea. Sí, se las partían. Se mamaban, se fumaban un porrito, o sea, el porro en esa época era otra cosa, ¿no? Capaz que no había la accesibilidad que ahí venía, la facilidad, digamos, para encontrar toda la cosa que encontramos hoy en día. Sin duda, sin duda, sin duda. Pero, o sea, hacían sus cosas. Pero obvio, si mis padres a los 13 años fumaban, eran otras épocas también, o sea, pero lo que digo es que no sé si hoy en día se prendieran un porro, si es como que me parece divertido, digo que cringe. ¿Por qué? Y quedaban tirando pasos, recontra loco, y entiendo que te dé cringe. Yo, tipo, yo que sé, niña, que se ponga a pagar. O sea, mis padres hacen todo eso sin fumar porro, imagínate. Sí, digamos, pero es diferente. Porque tu viejo no estábamos, tipo, en una reunión así, tipo, no sé, en un asado, y se ponen a, o sea, por lo menos yo no lo presenté, sí, en tu cumpleaños, ¿entendés? Pero si me decís, tipo, está, están re locos, te das cuenta de que están re locos, que están haciendo cubrir el papelón, y te da un poco, pero están re locos, que están, tipo, en una, tipo, en la de ellos. Claro, claro. O sea, yo si es marihuana, no me jodería. Pero, está, si llegan a ser otras drogas, más fuertes, y capaz que prefirieron no enterarme. No, no sé, estoy hablando de marihuana. Como que lo veo diferente con la marihuana, que creo que todos lo vemos diferente, o por lo menos mi círculo lo veo diferente, que otro tipo de drogas. Igual, no deja de ser una droga, o sea. Mirá, Farsosa pone, mi prima hizo un brownie loco, y la madre llegó a la casa, y morfó medio brownie, y quedó re loca. No entendía por qué, hasta que mi prima fue a la cocina y vio que faltaba medio brownie. Igual, ¿quién se come medio brownie, boludo? Yo si veo unos brownie, me como tres mínimos. Siento que hay millones de historias buenísimas de este tipo, como de historias de brownies locos. Yo vi en internet que un gato se le comió, tipo, los brownies. No. Ah, ¿es arriba de la ladera? Arriba de la ladera, boludo, ese video. Es buenísimo. Yo siempre pensé que ese video era falso, el gato estaba todo tomado, y era un peluche, pero después me dijeron que era posta. O sea, que era verdad. Estoy para hacer una sección que sea un viaje de brownie loco. Pará, voy a decir algo. Otro día. Ah, no, a otra. Hoy no, no nos da. Si no, le tenemos que pedir a Estefania García que además de cocinarse, fuera a buscar droga. No, pará, no. El otro día vi una noticia de que un niño se drogó con cocaína. ¿Lo vieron? No, no, no. ¿Pero consciente? La madre salió a decir, no, 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 un niño, un niño chiquito, o sea, no sabía que estaba consumiendo cocaína. Y la madre salió a decir que tenía que haber sido en el colegio, o sea, en la escuela, porque en la casa no hay cocaína, no sé qué. Porque ella la tiene bien guardada. Pero, no, lo malo es que no me acuerdo si se murió. Ay, qué horror. No me acuerdo si se murió. Empezá por eso, boluda. Así no es un chiste, talada. No. Igual no daba para el chiste, boluda. No daba para el chiste. No me ponchen en este momento, por favor. Pero está, boluda. Un niño consumió cocaína, no es gracioso. Ya sé que no, pero empezá como se murió y no, ni un chiste. O sea, fue muy confuso toda la comunicación que diste. Bueno, porque no tengo la noticia tan fresca, lo leí tipo el lunes. Ah, qué voy a hacer, disculpen. Si alguien sabe la noticia, puede comentar. Pará, acá pusieron en el chat, que yo justo hoy escuché en la radio, que dice que se casaron tres hombres acá en Uruguay. ¡Sí! No me acuerdo el nombre ahora, pero dijeron que es una pareja que se fueron a convivir juntos en la pandemia. Y como que está, formaron ahí un vínculo, pintaron los tres y se operaron en la etapa de la convivencia. Que legalmente no te podés casar de a tres. Es como que se casaron dos y está. Y el otro quedó ahí, no legalmente. ¡Uh, qué feo que lo dejaron afuera! Y bueno, está, es que no... Ese va a ser más favorecido. ¿Habrán hecho tipo piedra, pelo, tijera? ¿Habrán sacado un papelito? ¿Cómo habrá sido? No, yo creo que capaz que uno de los tres fue como un acuerdo. Sí, dijo tipo, chicos, yo me ofrecio. ¿Lo podríamos traer y preguntar? Estoy para invitarlos. De última, yo me imagino que si, como que capaz que ya dos eran novios y hubo un tercero después en Vigoria, porque se sumó capaz a vivir ahí, estaba en la pandemia. Claro. Y está ahí. Por orden de llegada. Claro. Está muy bien. Los dos primeros tenían prioridad. Sí, sí, vi la noticia. Está muy bien, está muy bien. Estoy para invitarlos. Así que si alguien los conoce, por favor, dígale que la invitación está hecha. Sí. Bueno, ¿qué es hoy viernes? Hoy es viernes. Hoy es viernes y tengo cero vibes de viernes. ¿En serio? Sí. Yo necesito una canción que suene a viernes. ¿Puede ser? Dale, pedila. Una canción que suene a viernes. No sé. Ya sé. Ya sé. Hace mucho no escucho M.A. Remix. Dale. ¡Dala! Suena viernes. Y vayan pensando una canción que suene a... Seguimos con las siglas. Bueno, bueno, cálmate. Loquita. Yo te canto así, escuchá. Mami. Esta noche vos y yo. Yo. Dale, Auchi. Una vez cántate una. Dale, dale. Dale. Otro dos. En la plaza. Toma en la ruta. En la vereda. En la plaza. En la culpa. Dale, la pensás que ando la canción. Dame la suena. Perdón. M.A. Remix. Yo espero su mensaje. Pero ella no conoce a este personaje. Solo soy de esa de bobe al letraje. Pero soy de los que te lo hacen salvaje. Ella es linda, me tiene en la OMA. ¿Qué hace Auchi? Y yo arriba a mí yo la quiero ponerme a dar. ¡Player! Dale, dale. Yo soy su satana. Te invito a un plazo, pero bajo sabana. Te está portando mal. Será castigada. Castigada. Tira los adlibs. ¿Sale un viernes? ¿Tienen planes para salir? No. ¿No? Cero planes. ¿Hoy tenés planes? ¿Quién, yo? Ah, hoy le pregunté a Santi. ¿Para vos qué quiere decir cuando te pregunto? ¿Qué vas a hacer hoy? Que querés hacer algo conmigo. ¿Qué quiere decir cuando me preguntás? Es como que, viste, no te queden de decir, oh, quiero hacer algo conmigo. Te tiran a ver qué es tu respuesta. ¿Quieres hacer algo hoy? Tantean el panorama. Mirá. No me hagan hablar. ¿Por qué tanteás el panorama? Sí, pero mirá, no me hagas hablar justo hoy. ¿Qué pasó? No, lo que pasó. ¿Qué pasó? A ver. Porque yo mañana me voy para España. Ah, es tu last day. ¿Y qué pasó? Yo le había dicho, tipo, el viernes. No. No. No pasó eso. Ya lo estás contando mal. ¿Qué te dije? El viernes te invito a cenar, tipo, salimos. Te dije antes. Bueno, ¿qué te dije? Conchame, porque no fue así. No fue así. Vos me dijiste el jueves, me invitó un amigo a cenar a la casa para despedirnos. Y te dije, buenísimo, ¿el viernes cenamos nosotros? Sí. ¿Era lo que iba a contar? No, pero no me invitaste a cenar. Yo te dije en la semana, el viernes salimos a comer. Me iba a juntar ayer con un amigo, íbamos a hacer un asado. Y la verdad que a mi amigo le salió una cita y me dice, vos, nos juntamos un rato. Y le digo, tá, boludo, yo qué sé, para hacer un ratito, tenés la cita tranquilo. Y nos vemos mañana, hacemos algo mañana, hacemos un asadito. Yo me había olvidado que le dije acá, me, tipo, hacemos una cena. Entonces le dije, che, Igor, ¿y vos qué vas a hacer mañana? O sea, ¿te jodes si hacemos un asado acá? No íbamos a salir a comer juntos. Y vos, así me dijo. Pero, tá, es verdad, bueno, la verdad, si te jodas, tenés razón, tipo, tá, no. Y si no, la idea es hacer un asado acá, tranqui, en casa, que venían dos amigos, de los cuales uno no viene porque se venía de Colonia. O sea, tá, viene un amigo solo. ¿Y yo qué te dije? Y como que primero me tiraste la pálida de lo del viernes. Te dije, no íbamos a hacer la despedida nosotros, pero, ¿qué te dije? Bueno, me dijiste que sí, que no pasaba nada. Que tampoco hay un plan decidido, tipo, ahora es como que un amigo no viene y digo, che, estás para salir a tomar algo, vemos qué hacemos, salimos a comer, o sea. Sí, son tres, capaz vender un juego, pasar tres, más chile en ese sentido. Bueno, acá a mí es más estructural, pero veremos en qué quedamos de acá a la hora de salir del programa. Porfis, quieran ser su último día. Hay que garchar como conejos. Justamente, justamente. ¿Qué? Como hay que garchar como conejos. Claro. No se hace plan grupal. Bueno, pero pueden coger cuando termine el plan grupal. Ah, pero sí que vas a decir con el plan grupal. Ah, también por las renalgías, seguro que pasan bomba. Pregunté a la Gucci si no. Ah, a ver qué, voy. No, tranqui. Bueno, volvemos a la programación. Santi, a ver qué, un gero y nadie me avisó, perdón. Estoy en otra. Voy con otra, a ver si se les ocurre a alguno de ustedes. Una canción que les haga acordar a una película. Ah, yo tengo una. A ver, una de las sirenitas. Si quieren se las puedo cantar. Sí. ¿Les gustaba? Sí, pero... ¿Qué? Sí. Bueno, puede ser un interludio musical, si me parece. Dale, me encanta. ¿O no? Sí. Yo no voy a cantar porque el otro día en el asado se rieron de mí de la canción que yo dije, entonces no voy a cantar. Bueno. Así que, negra, vos que tenés todo el talento del canto y la música. Es injusto, Gucci, te das cuenta, ¿no? Porque ahora la negra canta y nosotros ya no podemos ni participar de este juego. ¿Cómo que no? Pero yo no voy a cantar nunca, tranquilo. O sea, aunque la niña de cantar o no. Bueno, les voy a cantar. Primero les voy a dar la introducción. Dale. Se trata de una canción de la sirenita que es cuando... Es la sirenita 2, o sea, la película cuando la hija de la sirenita quiere ir a conocer el mar y la mamá no la deja. Entonces, ella se escapa y la sirenita la va a buscar, la trata de buscar para avisarle que el mar es peligroso y qué sé yo. Entonces, voy a ser de la hija de la sirenita y voy a ser de la sirenita también. Ay, ¿vas a ser las dos? Voy a ser las dos. O sea, tienen que dar cuenta cuando hago una. Claro. ¿Practicaste esto? Sí, amiga, lo estoy practicando años. O sea. O sea, es muy profesional. Y bueno, vamos a ver, qué sé yo. Yo quiero a toda la gente a partir de este momento en el chat mandándole amor a la negra que se va a poner en dos papeles a la vez. Muy bien. Vamos. Ponéle play. ¡Esto sí que es increíble! Disculpe, lo siento. Eso es, muy bien. Ya soy una sirena, en lugar de dos pies solo tengo una aleta. ¿Es por aquí o será por allá? Ahora mil vueltas daré sin parar. Oh, esto es fácil. No hay problema. Es increíble que pueda nadar. Tal como en la costa me gusta pasear. Sin ataduras y en gran libertad. Aquí, en el mar, soy feliz. Un momento para mí, como nunca mi hogar es aquí. Piruetas y giros al fin puedo dar, no más atorada en la arena que dar. Un momento, disfrutar. La piscina más grande y gozar. Nunca hubiera pensado que el mar era así. Un momento de alegría para mí. Si solo por un momento te hubiera explicado yo. Llegó la madre. El mar no sería para ti. Un misterio como lo es. Todo es más nuevo, más claro, más bello. Azul como nunca lo fue. Veanme. Un momento especial, donde brillo y me siento genial. Mis dedos se arrugan, ¿qué puede importar si tengo mi aleta y puedo nadar? Un momento especial, y mi sueño se cumple al final. Si mi madre pudiera oírme cantar. Un momento, pertenezco al mar. Encontraré mi niña, amor, podré darte yo. Y cuando te tenga junto a mí, nuestra canción entondar. Las dos, el momento, pertenezco al mar. Tremendo. Gracias, gracias. Impresionante. Ni la sirenita lo hace también. Tremendo para hacer doblaje, negra. No, no, no. Negra, vos podrías trabajar en cualquier película de Disney. Sería un sueño, pero pasa que Uruguay... Pero Santi capaz tiene un contacto. No llega, no llega, a Uruguay no llegan... ¿De alguna película de Cars o algo así? Cars, tipo, todo cantado ahí. No, ¿no tenés? No tengo. Ay, puta madre. Bueno, si tenés, me pedás el grito. Yo estoy siempre... No, no, negra, es que es muy talentoso lo que llevas en tu garganta, boluda. Esta película me trae muchos recuerdos de mi infancia, porque me encanta la sirenita. A mí me encanta todo lo que sea Disney, ustedes ya saben, los que me conocen. Y esta película la vi N veces y esta canción me gustaba tanto que la practiqué, la ensayé tantas veces en mi vida. Entonces me recuerda pila a mi infancia. ¿Cuál es tu película favorita de Disney? El Rey León. Ah, película. La de Cammy también. Pará, y la canción del Rey León. Y la canción del Rey León. Hakuna. Hakuna. Bueno, eso se las debo. No, no, te voy diciendo las canciones. Porque tiene muy buenas canciones el Rey León. Sí, sí, sí. Tiene esa y tiene la de... Está loco, nadie me va a ayudar. No, no, no. Si soy la canción, sabés que soy una pera. Mika, la canción del Rey León. ¿Cuál es? Además de la de Hakuna Matata. Sí, la de... La de los leones, la que se enamoran. Esta noche es para amar. No sé cuál decís, Gordi. Cantala. Estoy muy sensible porque no me sale. Bueno. Hay muchas canciones de la infancia. Sí, muchas. A vos, Santi, ¿cuál te...? Bueno, canción, lo que... Puedo hablar de película, pero en realidad hay... Como Cars es una de mis películas favoritas. Son en inglés, no me la sé claramente a las canciones. Pero de mi película favorita de Disney, que me gustaba mucho cuando era chico, era Spirit. ¿La conocen? Sí. El Corcel Indomable. Obvio. Peliculón. O sea... Siento que me la re película, tipo favorita de varones. A mí me encantaba. A mí película que, o sea, la vi muchas veces, siento que de grande la podría volver a mirar y que es de esas típicas películas que te deja un buen mensaje. A mí me pasaba que de chico, de última, tipo, era el caballo que, ni idea, o sea, no se rendía nunca. Sí. Pero después la mirás de grande y como que la entendés un poco más, o sea, me parece... Spirit del Corcel Indomable era, ¿no? Sí, sí, sí. Peliculón. Muy, pero muy buena, Peliculón. O sea, de mis favoritas. Era un viaje en que el caballo no hablaba. ¿No hablaba el caballo? No, claro, el caballo no hablaba. Claro. Eso era un viaje. Había una voz en off en la película. Ah, y es verdad, era como su... Exacto. Ay, no me sale. La voz en off era como que contaba la historia de él. La voz de su conciencia. Pero tampoco era que era constante. Era tipo, por momentos relataba lo que el caballo iba viviendo, pero en verdad... ¿Pero el caballo no se comunicaba con nadie? No, no, no. Por eso, o sea, era como que, en verdad, el caballo era como el pensamiento, el caballo como contando su historia, en verdad, ¿no? Sí, claro. Claro. En pasado. Y era tipo, como que por momentos decía lo que pensaba el caballo, pero en verdad no era un relato, no era que el caballo estaba constantemente pensando cosas. Era tipo, cosas puntuales. Tipo, termina acá, no sé, en las cosas del tren, tipo... No me puedo acordar quién cantaba las canciones, pero las canciones de Spirit te estaban muy buenas también. Yo la vi solamente en el cine y nunca más la volví a ver. No, yo la vi, madre, me parece que tiene, o sea... La mejor parte de la película me parece a lo último, cuando sube vista a la parte de arriba y tiene que hacer el salto grande ese que salta, lo salta, se cae con el indio ese y tipo los malos le hacen así como diciendo, ya está, la verdad, sos una bestia ahí afuera y siguieron. Muy, muy bueno, la verdad. Ay, tengo que interrumpir para leer el chat. O sea, negra, la cantidad de amor que te dio. Ay, sí, acabo de contestar. Romy Cabrera, Fer, Luz, Micaela. Gracias. Estefanía, Romina de Andrea. Y Andy te pone, no sabía quién era, aún todavía no sé quién es la morocha, pero tremendo lo que acaba de hacer a nivel internacional. Gracias, te felicito. Muchas gracias. Gracias por esos lindos mensajitos. Lo hice porque me lo estaban pidiendo. Bueno, yo me acuerdo que había visto unos mensajitos que pedían que vuelva a la sección y estaba media quedada porque no sabía qué hacer, pero después me acordé. Y justo traje a colación de que teníamos que hablar de temas que nos recuerdan a nuestra infancia, así que se los regué. Re, y están haciendo una campaña por Abusa Disney. Sí, loco. ¿Cómo queda, eh? Sí, vos estás muy buena. Sí, sos muy buena. Mira, no sé. Sos de verdad muy talentosa. Mandar un currículum a... Soy muy vergonzosa lo que pasa. ¿Cástig de eso? Sí, pero es lo que digo, o sea, no es por desmerecer mi país, pero como que no van a elegir nunca a alguien de Uruguay para mí. Mirá María Becerra hizo. Y porque hay mucho talento, no sé, en México, que tienen mucho más tipo de desarrollado la lengua como... Bueno, pero es un... Sí, la latinoamericana. El neutro, claro. Seguir haciendo esto es, o sea, te da vos material para también, para pasar y decir vos, mirá, algo de esto. Sí, obvio. Si queda lindo el clip, después lo comparto para que lo vea más gente. Así que les hago ese favor. Y yo, Andy, lo que le quiero contar es que La Negra claramente es cantante, si no sería un desperdicio, y podés ver todas sus canciones y escucharlas con videoclip, algunas también muy buenas, en Agusmore después de que termine este programa. Perfecto, y ya de paso se suscriben. Como también se tienen que suscribir a este canal, por supuesto, para que todo esto que hacemos lo podamos sustentar, ¿no? Tienen que apretar el botoncito que dice suscribirse por acá abajo, nunca sé dónde está. Sí, por ahí. Está por ahí. Está ahí. Bien, ¿dónde está señora Noguchi? Me salió la canción del Rey León. ¿Cuál? La de Circle of Life. Ah, el ciclo sin fin, pero claro. Pero claro. ¿Cómo no me voy a escuchar? Ay, el ciclo sin fin. El ciclo sin fin. Pará, están todos muy bien con su español noctro. Veo que podríamos hacer algo juntos. El mío era mexicano, sí, pero... Les tengo fe para la próxima, traigo algo que amamos todos personajes, dale. Me encanta. ¿No vieron los videos esos épicos que le hacen como el doblaje? A los animales. El doblaje es buenísimo. ¿No vieron la parte sonora? Todo como hacen la parte sonora. Sí, sí. De las películas. Hay un loquito ahí con la batería y eso. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué seguimos? Con eso, con una canción que te va a acordar una película. A mí, no me acuerdo cuál era, pero la de Aladdin. Un mundo ideal, un mundo ideal, un mundo en el que tú y yo podamos decidir y no morir. Vieron películas diferentes. Y no morir. ¿Vos viste la trucha? Degra, ¿vos viste la trucha, Aladdin? Bueno, Aladdin es un peliculón. Esa debe ser la mejor canción de todas las películas de Aladdin. Sí, hay muchas lindas. Cómo me apena el verte llorar. Toma mi mano, siéntela. Yo te protejo de cualquier cosa. No llores. En mi corazón. Aquí estaré. ¿Por qué? En mi corazón. La parte de la mano y siéntela. Toma mi mano, siéntela. No, es la madre hablando de mi hijo, hijo de... No, si se murió la madre. Es la madre inficticia. La madre gorila. La madre gorila, Uchi. Ah, ok. Si se murió. La madre gorila. Lo adopta una gorila, Tarzán. ¿No sabías? Ah, si estamos hablando de Tarzán, si estás hablando de Aladdin. Bueno, pero esta canción es de Tarzán. Tarzán igual también. Otra película muy buena. Es un película más. Vos, que en nuestras épocas de Disney eran espectaculares. Como que no se hacen tan películas así o que a nosotros nos quedaron grabadas. Pero siento que Tarzán, ponele, yo siempre digo eso, que ponele, vos le mostrás a Spirits, le mostrás a Tarzán, le mostrás al Rey León, a las generaciones nuevas, a los niños, y también le gusta. Ah, obvio. Es una película que le gusta. Claro. Yo creo que también ahora está haciendo mucho dibujito para nuestra generación. O sea, hay como mucha película que tiene como, no es doble sentido mal, sino doble sentido en cuanto al mensaje que deja. Claro. Sí, sí, sí. Sí, es verdad. Más como para los adultos. ¿Cómo es esta la de los sentidos, no? La de los... Sí, sentimientos. Se llama... Nunca la vi, la quiero ver. Salud a la dos ahora. Salud a la dos. Se llama... Intensamente. Intensamente. Intensamente es tipo todas las sensaciones del cuerpo. Emociones, Aguchi. Bueno, emoción, alegría, todo eso tipo, son todos como personajes dentro del cuerpo. Y en verdad, capaz que un niño la ve y se goza, pero tiene también un mensaje tipo de... Sí, sí, sí. De cómo reacciona el cuerpo a diferentes estímulos que están muy buenos, o sea, y cómo se relacionan las sensaciones entre ellos. Nada. ¿Qué más? Bueno, te tiro otra. Dale. Yo qué sé. Una canción que capaz no te gusta, pero que igual te la sabés. La de Santi. Árbol. ¿Cómo estuvo ese juego que hicimos la vez pasada? Muy bueno. Es lo de Santi. Muy bueno. Hicimos un juego que era, a ver quién hacía, quién como que cantaba la parte más rápida de una canción que se supiera, ¿no? O sea, la de Santi era... Árbol, fantasma. El fantasma de árbol que va cero rápido. No, pero hay una parte que era rápida. Aparte se taparon todos. ¿Cómo es? ¿Cómo es la parte rápida? Ponela, por favor. Ay, no sabes qué gracioso que fue ese momento. ¿Cómo era la parte rápida? Todos haciendo tipo rap, hacer G, como canciones que van rápido. Yo me defiendo como puedo. Nosotros tipo, mira cómo se avecina a la vuelta de la... Y nadie se me corrumbeando. Y el tipo, salgo bola. Bueno, pero yo, pará, aclaré que de la canción no quería la primera parte. Ya me acordé, ya me acordé. Ya me acordé rápido. Son camiones que se cierran para que nadie los vea. Es el nivel de velocidad que maneja Santi Urrutia y no en el auto, sino con su boca. Tranquilidad. Tranquilidad. Son cajones que se cierran para que nadie los vea. Son palabras que no pude decir. ¡Guau, qué difícil! Pero ya no... No, pero igual no era esa la parte. Era más adelante. Tírate el solo. Y no hay nada vivo dentro de mí. Floto en el aire desde esta tarde cuando mi cabeza explotó. Ahora el piso se nube si me asomo cada tanto a espiarte desde donde estoy. ¿Qué? Y vuelo. Parece que nos jugamos un porrazo de este tamaño. Mira como Rosalía a contramar. No, no, pero a ver. Me están matando porque no era la parte mía. Sí, sí, sí. Viene ahora tu parte, ¿eh? Yo te vi muy rápido. No, no, no. Viene ahora todavía. Más adelante. Ah, bueno, está. Ya está. Yo la verdad que no tengo una canción que no me guste y que la sepan. Las que me gustan. No sé la letra. Ah, bueno, te puedo decir una que no me gusta mucho y que cuando suena me embola. Una de Fabiana Cantilo. Pero es que te guste, negra. No, que no te guste. Que no te guste, pero te la acordás. Una de Fabiana Cantilo que no me gusta mucho. La más conocida de ella. ¿Cómo es, Nico? La de Fabiana Cantilo. Ah. Una que es media triste. Ay, no me sale. Yo tengo el respeto a eso que son. La de Eucar. Vos decís triste, que no sé si las conocen mucho, pero... Esta. No, una que no te gusta. Esta no te gusta. ¿Qué técnica tenemos? No le dijiste ni el nombre y ya la sacó. Está ni malo. Y él, el pibe es muy músico. Sí, sí, también. O sea, no me gusta como que todas las canciones se hacen iguales las canciones de Laberizo. Me parece que son todas como medas deprimentas. No sé si han escuchado muchas canciones, pero las canciones de Laberizo como que están buenas las canciones, pero son todas como, bludo, todas iguales. Parece que te tuviste que pegar un tiro, no sé. ¿Pero te la sabés? ¿A qué? ¿Las canciones? Claro. Y no, si las escucho alguna sí, me las sé. Pero Gordia, te a ti te la consigues. Bueno, ya te canté una. Sé lo que quieras, está bien, está bien. Yo sé una perfecta que no me gusta y me la hace toda. ¿Cuál? Su Florcita. ¿No te gusta? Para mí es un temazo. Bueno, a mí me gusta por el trasfondo, bludo. Me da dura, pero está buena el tema. Está por el trasfondo. Está, pero la canción en sí está buena. O sea, te gusta. No, no, me hace horrible escuchar esta canción. Me hace horrible esta canción. Súbile, súbile. Vale, cartala. Ya lloré mucho estos días. ¿Te la sabés enterar literal toda la letra? Tan bonita, tan chiquita, tan llena de sonrisas. Sonrisas. Perfumada flor. Flor. Que crecía. Que crecía, llegó. Doce años. Años. Cumpliría. En la escuela. No puedo con esta canción. Me gustaba. Esa canción, ¿se escucharían los boliches? Yo no me acuerdo. Sí, sí. ¿Los boliches? Sí, hoy en día la ponen. Igual la ponían, o al principio o al final. Cuando ya estaba la gente. Claro, como ya está, amigo. Hora de irse. Esta parte era la más movida. Está buenísima. Pasa que el principio no te lo ponía. Sí, sí, claro. Te la echaste la... ¿Qué más? ¿Quién ha tirado? A ver si te cae una voz. No, ya te dije, no. No sé letras, boludo. No, alguna canción que... Una que automáticamente la escuchás y te ha ganado de bailar. Ay, uuuh. Puede ser acerejé, capaz. ¿El acerejé te ha ganado de bailar? Sí. Mirá, ponela, ponela. Sale perreo de la negra acá en vivo. Las ketchup. Los sombritos. La negra es una más de las ketchup. ¿Existe ese grupo o no existe más? No, no existe más. Mirá lo que se avecina a la vuelta de la esquina. Ana y Diego rumbeando. Con la luna, las pupilas y su traje, agua marina. Adesta de contrabando. Y con la gana, no me lo hace tanto. Y la baila, y la goza, y la canta. Acerejé, acerejé. ¿La sabés Javi? Ah, dejé, 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 ve tú, dejé, ve ese mío. Bueno, me adelanté, me adelantaste. ¿Cómo era? Vamos a pasar como diez de estas horas. Acerejé, ah, dejé, dejé, ve tú, dejé, ve ese mío. No, guapo, no, 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 no. No, 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 no. Está, nos faltaron diez pasos. Está buenísimo. A ver, a ver si te la sabes. Me enteré hace poco que era para Maradona. ¿Eh? Es para el diablo, en realidad. No. ¿La canción fue para Maradona? Es para Satanás. ¿Qué decís, boludo? ¿Cómo el acerejé va a pasar para Maradona? Ponela de vuelta. ¡Ah, para el Diego! Claro, sí es para Diego. Se avecina... La cantidad de canciones que debe tener Maradona dedicada a él es increíble. Claro, ¿es para Maradona, boludo? Sí, es para Maradona. Escuchá, vamos hablando, pero... Mira cómo se avecina a la vuelta de la esquina, viene Diego rumbeando. Claro. ¿Cómo sigue? Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, viene Diego rumbeando. Con la luna en la pupila, si su trate... Con la luna en la pupila. ¿Traje agua marina? Con la luna en la pupila, re duro. Viene ahora Diego de vuelta. Viene ahora como una piedra, Diego. Viene que lo conoce, toca el hino de las doce. El hino de las doce. La canción más esfera. Y la baila. No sé, no sé. Tengo mis dudas. No, o sea... ¿Y qué significa la serje? El tema es que cuando retrocede la canción, o sea, retrocede no, cuando la invertís, parece como que está haciendo un ritual, invocando al diablo. ¿Nunca lo probaron? Háganlo. No sé cómo lo podrían hacer. Igual pasa con todas las canciones. Sí, puede ser, Agustín, que tengas razón. Pero a Serigé particularmente daba miedo. Tenía como algo así medio oscurito. Había otra más conocida, que no me acuerdo de qué banda era, que era de metal, que era peor todavía. Me suena a querer metálico. Esta está buena también. Bueno, la de Truero que es parecida a esta también me hace buena. Se supone que en realidad lo que dice es que el himno ese de las doce era de este tema. A ver, ahí ya tengo miedo. Pero tipo, me ha encantado. Hace el himno, ¿entendés? Ah. Ah, boludo. Mirá Gucci, se mueve y todo. Muy bien. Muy bien y cobelloso, muy palpado. Siempre. Viste a Negra acá en el chat diciendo pa' delante. Ay, gracias, los amo, gracias. Comparto, comparto. Andy, te quiero mucho. Gracias por estar. Gordi, ¿querés poner una que sea una canción qué? Una canción que qué. ¿Te diste cuenta que estamos jugando algo? Sí, ya sé. Una canción que cada uno puede tirar su frase. Tipo, una canción que me haga llorar, ¿entendés? Una canción que... Ya sé quién es la primera canción. Tenía que pensar. Una canción que te va a acordar a tus amigos, puede ser. No, eso en general, pero no tengo una, pero... Va dependiendo como el momento, pero poné el rock uruguayo, por decirte una cosa, o argentino, siento que lo acompaño siempre como de fondo en casa. ¿Qué tal que dices? Porque estás pensando en otra cosa. Pero, no sé, tendría que pensarlo. Me colgué. Te digo, te digo otra, te estiro una. Una canción con la que te guste limpiar tu casa. Herederos. Fan de herederos. Yo traigo un toque de herederos tremendo. Estuvo buenísimo. Nuevo fan de herederos. Nuevo fan. Una canción con la que me gusta limpiar mi casa. Tipo, que te pongas cuando tenés que ordenar, ¿viste? Shakira. Shakira. Tipo, pies descalzos. Yo escucho mucho Zetangana. Mirá. Tremendo. ¿Te gusta Zetangana? Bien machilulo como vos. ¿Por qué? Zetangana, ¿cómo es? Tiny Desk. Tiny Desk. Tengo toda la familia, yo sabía. Buenísimo. Sí, es buenísimo. Bueno, yo de fondo cuando limpio la casa pongo pila de eso. A mí me re gusta Zetangana también. Yo mientras limpio. Está tipo la tía, la hermana, la madre. ¿En el de Tiny? Sí. Muy bueno. Yo me imagino limpiando mi casa cumpliendo, cumpliendo, no puedo con la canción de fondo. Asistir al colegio. ¿Qué diría la familia? Si eres un fracasado y uno de esos zapatos, vamos a limpiar la mesa. Voy a poner Shakira más seguido. Así limpia más seguido. ¿Proba? Ahora voy a poner todos los días a Shakira en casa. Poné pies y calzos. La casa lustrada. Te aseguro que ni se entera en tu casa de Shakira. No voy a poner el cartel de las fotos de Shakira. Todo el día de Shakira. ¿Sabes cómo? Que no pare de lustrar los pisos. Te quiero mucho Shakira. Pues Shakira. ¿No querás te motivar? Ahora soy Shakira y te prende la robot. Sí, sí, sí. Ya está. El otro día le pide a la casa de estos sujetos. Llegué y de repente me empezó a atacar la... Sí, se escapó, boludo. Se escapó. Pero no sé qué pasó. Se escapó el corral y empezó a buscar... Empezó a perseguir. Le ponía la aspiradora tipo a andar para tu casa y no me hacía caso, boludo. No me hacía caso. En un momento me empezó a mover los talones y yo miraba para todos lados y me veía. Estaba hablando por teléfono y la aspiradora comiéndome los talones parecía un zaguero. Tuve que bajar la llave, boludo. Luka usó esa aspiradora. Me da miedo por alguna razón. Estrói Santi, la acomodó a toda vez y se estaba tan, no sé qué. A los cinco minutos, de la nada estoy hablando y diciendo... Y de vuelta, ta, ta. Y tenía ganas que hacer, tiene que hacer horas extras. Sí, sí, sí. Esas cosas me dan miedo. Sí. No, cuando se disparó la parte de Santi decía... No entiendo por qué funciona. No, yo estaba medio quemado porque en realidad justo cuando entraron, dije la típica que alguno entró, siempre de algún amigo ponía y la toca, viste, jueguito. La tocó hoy, salió, viste, a laburar. A reír. Y la tocaba como para ir a la casa y no iba, o sea, no, no, ni idea. La tuve que, tipo, apagar de la llave. Se reveló, no la usabas hace mucho. Le bajé la llave nomás. Aseguro de paro. Sí, sí, sí. No es nuestra preferida igual. Tenemos una que queremos más. Sí. Hay una aspiradora que te saca a pasear ella, boludo, es buenísimo. Es sin cable, tipo. Siento que las aspiradoras con cables como que a mí siempre me molestaban. Buena alámbrica, sí. Sí, las con cables siempre como medio me molestaban. O, ¿cómo se dice? O el tubo, viste, el tubo que lo enchufás. Esto como que es todo uno nomás. Es como andar con un lampazo y vas barriendo. ¿Y cómo la enchufás? Tiene una batería tipo teléfono. La sacás y la enchufás, sí. Y no tiene ese como el tubo. Entonces vos vas tipo enchufándola todo el tiempo. Tenemos otra duda de electrodomésticos de nuestra casa. ¿Qué? La heladera. ¿Cómo genera el hielo? El freezer. ¿Con el agua que vos le ponés? ¿Con el agua que le rellenamos nosotros? ¿O con el agua porque tiene entrada de agua por atrás? ¿Con el agua que le ponemos nosotros? Ella dice que nunca rellenó esa agua. No, 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 no. Claro que la rellene. Yo lo que pienso es que nunca se vacía el agua. La misma agua, la heladera tiene, como se dice, no es dispenser. Tiene un bidón, lo voy a decir bruto, un bidón de 5 litros. Un recipiente. Un recipiente de 5 litros que vos lo ponés. Lo cual, para la heladera, a la temperatura que esté la heladera, a la temperatura que va a estar el agua, que esa es la que cuando ponés el vasito te sale. En la misma heladera chupa de esa agua y tiene un sistema arriba que congela y cuando está el hielo pronto tipo lo suelta y cae en el depósito de hielos. Está, claro. ¿Entendés? Claro, ahora sí. Lo que pasa es que yo pensé que no salía del agua que nosotros recargábamos. Claro, sí, sí. Pero bueno, está, esa era la misma agua. El día de ayer. Bueno, a ver, una canción, como había dicho la negra, que te haga acordar a tus amigos. A tus amigos. Hay alguna canción de amigos. Yo tengo varias. Dale. ¿Empiezo? Sí. Comienzo. La de You Know I Know How. The cloud can't even handle me right now. When you're watching me a su zona. ¿Qué te vas, Soloco? Esta era mi canción de Bariloche con mis amigas. Ah, de Bariloche. Nos fuimos todas a Bariloche y esta era la canción. Tendrá años de la canción, ¿no? Fue. Va. Yo me fui a Bariloche en el 2012. Me fui a un cuarto de liceo. Ah, vos. You Know I Know How. ¿2012? Yo no pude ir, me perdí. Yo no fui, pero no fui porque no me llamabas. No te pintaba. Yo a los 15 era un paloma. O sea, a ver también, pero a los 15 era más paloma. Claro, ¿qué te hace creer que hoy no lo sos? No, no, nada. Por eso digo. A mí hay una canción que me hace acordar en un momento, no sé cómo se llama, pero me hace acordar al cotillón, la de Pepe, 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 Pepe. Es cierto que sale cotillón y siempre los cotillones, los cumpleaños, casamientos, salen con esa canción. Con todos tus amigos ahí. Claro. Yo una bien de verano que me acuerdo sonaba mucho, era la del Sensei. Sí. En los fogones. Sí, en los fogones. O sea, en Costa Azul es tipo, no sé, de repente. Armando una. Esa. Sí. Y salía siempre es. Sí, es una canción medio amiguera también. Sí, no sé. Para amigos medio falopero. Sí, siempre sonó. Sí, siempre sonó. Fue como. Está buena el Sensei. Siento que el Sensei es esa canción de... Esa no existía, boludo. Que el Sensei es esa canción que armás como en el fogón, viste, en la playa. Y como que se genera esa vibra, tipo esa magia de estar ahí con amigos, de disfrutar como de, no sé, de la música. Divino. Como que genera eso del momento, ¿no? Del ambiente, amigos, música. Yo soy muy fan del fuego, o sea, yo... El fuego cuando haces el fogón y te da todo como eso, amigos, música. Mal. Bueno, ni que hablar, si hay uno que sepa tocar la guitarra, hay uno con la guitarra y... Si tuvieras vos que sabés cantar, tremendo, o sea, si tenés un parlantecito... Literal. O sea, está muy, muy bueno. También la pastilla sonaba mucho. Sí. Yo no sé muchas canciones de la pastilla, ¿sabés? A mí la pastilla me gusta mucho el... O sea, las letras, las canciones me... Bueno, y la de árbol también sonaba pila. Sí. Pero es muy fogonera también. Sí, sí, son más ese estilo. Tengo una que les voy a sorprender a todos. Dale. A ver si me apagás la música. Ah, bueno. Es con interpretación. Feliz bat mitzvá. Ah, mal, amo ese tema. Esa canción es tipo... Perfectamente la canción con mis amigos. Ustedes no estuvieron en ese verano. Pero en el momento en el que yo les conté esta anécdota, por si la gente no nos estaba viendo ese día, un día yo les cuento a mis compañeros de trabajo que, en vivo todo esto, que en mi bat mitzvá mis amigos me habían escrito una canción sobre esta canción. Habían cambiado la letra y decía... Decirte que vos sos la mejor, que todo lo que quiero es estar a tu lado y pasar a otro año con vos. No, 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 no. No sé qué decía. Eres lo mejor que nos pudo pasar, siendo tu amiga en tu bat mitzvá. No sé qué mierda. Y ahí, obviamente, Pato piró de risa y quedó chiste de ah bueno. Pero en realidad esta canción me hace acordar a mis amigos del colegio que me escribieron esta canción. Es un temazo. Para darlo todo saltando. Muy buen tema. ¿Y saben dónde van a estar los mejores temas de todos los tiempos? ¿Dónde? Y, ¿dónde puede ser? Yo ya les adelanto esta información. ¿Qué? Yo ya les adelanto esta información. ¿Qué nos vas a contar, Camila? Es en un país vecino. Ah. ¿Brasil? En un... No. ¿Chile? No. Es donde está la magia, donde está la verdadera magia. Es que no quedaba otra opción. ¿Argentina? ¿Sabés que sí? ¿En Argentina? ¿Sabés que sí? ¿Qué hay? Mira, los voy a invitar a que prueben lo que tienen en sus manos. ¿Qué? Así yo digo todo. Dale, perfecto. Lleva la magia a tu música y participá en la nueva promo de Coca-Cola. Hay tres experiencias Lollapalooza Argentina con tres días all inclusive para dos personas. ¿Escuchaste bien? Dos personas. Y además hay diez parlantes. Descubrí si tu tapa tiene código. Escaneá el código QR y envíalo por WhatsApp. También hay miles de Coca-Cola 250 mililitros sin azúcar gratis. Conoce más en coca-cola.com.uy. Coca-Cola. Excelente. Magia de verdad. Qué bien que salió, chicos. Somos muy buenos modelos, ¿no, Aguchi? Igual no me la reman ni en pedo, hijos de puta. ¿Pero cómo? ¿Estamos haciendo poses tomando? Va a quedar precioso el chivo. Esperemos que sí. Me encanta, me encanta la cuquita. Esta es mi favorita, la acero. La cuquita. La cuquita. De verdad para mí no me dejó. Mira, yo ya quería hacer el chivo para poder apreciarla. Hoy sí. Sobre todo porque la tenía ahí cerquita y no la podía tomar. Sí. Quil no cuando está así de fría. Cuando la traen bien fría, así como ahora, me encanta. Me fascina. No, no, no. Tipo la coca sudada cuando sale la de ahí. ¡Ah, qué hermoso! No necesito los hielos de mi freezer. Tremenda esta promo de Coca-Cola. Aprovechen, amigos, porque es una gran oportunidad para ir a ver a los mejores artistas, a ir a escuchar las canciones que más te gustan, tus canciones favoritas, artistas que por ahí nunca podrías llegar a alcanzar porque por ahí ni vienen acá a Sudamérica. Así que aprovechen esta instancia de Coca-Cola para conocer la verdadera magia de la música. Totalmente. Aparte, para dos personas, soy inclusive. Yendo. Pero, pero, ¿sabés qué? ¿Cómo? ¿Será mi primera vez en el Lollapalooza, acaso? Uf. ¿Cómo queda? Y en casa yo compré varias de estas. Así que en una de esas. Fíjate, fíjate. Fíjate si tu tapa tiene código. Para, compré tantas que casi a Gucci le regalé una funda la otra vez. Pues dije, mentira, las quiero todas para mí. Ni en pedo le regalo. Qué rico. A mí las coca ceros, si tienen en sus casas y me quieren regalar, no tengo ningún problema. Dale. Acepto. Común y like no me interesa. Dale. Y quiero decir algo. Hoy el chat está muy activo, al igual que ayer. La gente te está tirando demasiado amor, negra. Ay, siguen. Los amo. Andy es un nuevo fan, me parece. Andy, un nuevo fan. Andy, suscríbete a Bueno TV, por favor. Y tiene muchas razones lo que dice Andy. Sí. ¿Qué dice Andy? No, no estoy leyendo el chat. ¿Qué pasó? Dice, Agustina Morales, tenés 90.000 seguidores y siendo uruguaya. Me va a quedar a pedo, estoy segura. Y los toques y ensayos que acabo de ver. No, 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 no. No tenés excusa para no triunfar, supongo. Te quiero, Andy. Andy es un oyente nuevo, ¿puedes saber? Me parece que sí. Yo nunca lo escuché. Yo nunca lo leí. Es tu primera vez, Andy. Andy, te cuento algo. Fue que dijo que no conocía a la negra. La mente si no conocía a la negra. Es porque nunca nos vio. Nunca nos vio, capaz. Andy, te cuento algo. Pero vos podés participar de este programa los días que quieras. ¿Cómo nos mandás un audio por acá al 092-009020? Ese es nuestro celular del programa. Está todo el tiempo habilitado para que nos manden audios, para que nos cuenten cosas. Pueden ser de cosas que estemos hablando, como no. Pueden ser de cosas que se les ocurran a ustedes, tipo, Pa, ¿no saben lo que me pasó hoy que me muero por contarlo? Y nos tiran el divague atroz que se les ocurra. Pero cuéntenos cosas. Hagan parte de su vida a estos conductores, locos. Compartan. Claro, ¿no? Temas a debatir también, puede ser. Temas a debatir. Ayer se armó, no para entrar de vuelta, pero fíjate que la pregunta de Pato, hablamos una hora y media. Sí. O sea, que literalmente la pregunta fue, ¿cuánta plata necesitas para ser millonario? Y a partir de ahí, un debate, una hora y media. O sea, imaginate, nos podés hacer el programa y nos sacás el laburo de nosotros, ¿entendés? O sea, capaz estás vos sentado acá mañana. ¿Nunca sabés? Nunca sabés. Con muy poquito. Sí. Como yo les dije hoy, no sé si me prestaron atención, dije que íbamos a estar enfrentados los hombres contra las mujeres. Pero negra, empoderate ya. O sea, no te bajes del girl power. Te lo pido. Estoy lista. Está, hermoso. Vamos a hacer un versus. A ver. Ok. De hombres contra mujeres. Uy. Pero no mientas. Ya ganamos. Porque yo te conozco demasiado. Ya ganamos sin arrancar, ya te digo. Poneme hombres y mujeres, por favor. Para, y acá nadie gana. Acá, no, no, no. Eso, mi amor. ¿Cómo nadie gana? Lo competitivo no va acá porque no vamos a jugar, tipo, a ver, no sé, quién tiene el bíceps o el tríceps más grande. Vamos a ver qué son más, si los hombres o las mujeres. Y también hay que justificar la respuesta. No es tipo, ta, hombre y fin. Claro. ¿Ok? Dale. Vamos a ver, entre géneros, ¿quién es más romántico, los hombres o las mujeres? Buena pregunta. Para mí los hombres, pero no por ser hombre. Para mí el hombre tiende a ser más romántico de la mujer. ¿Sí? O sea, romántico. ¿A qué le llamas romántico? Es diferente de ser tierno. Sí, porque viste que a veces cuando uno habla de romanticismo, habla de ternura, de cariñoso. Siento que el hombre se esfuerza mucho más por ser romántico que la mujer. La mujer capaz que siendo tierna pasa a ser romántica. Claro, definamos romántico, según vos, para encasillar a tu hombre. Y es como una actitud, tipo, inusual, no sé, te digo, arreglar flores, pero siempre, todavía fue tipo, el hombre le arregla flores o chocolates a la mujer. Poniendo un ejemplo básico, ¿no? Claro. Aún has visto una mujer, seguramente las haya, pero son las menos las que regalan flores y vos pones a los hombres. Pero para mí tiene que ver con una construcción social. También. Pero ¿qué regalan las mujeres? ¿Cómo? ¿Qué regalan las mujeres? Claro, pero por eso... Ropa. No, no, no. Para mí el hombre es como más de hacer esos gestos, porque en realidad como que socialmente el hombre siempre tenía como que ser el que tomaba la iniciativa, el que conquistaba a la mujer, el que le invitaba a bailar. Y más como tradición. Como tradición. Así que voy a decir que los hombres. Pero en realidad para mí es a la inversa. Las mujeres son más románticas, pero no lo demuestran tanto como los hombres. La mujer tiene una mentalidad más romántica, el hombre es más... Más cariñosa capaz que el hombre sería la palabra. No sé si romántica. Yo pienso que la mujer es más cariñosa que... Estamos hablando de románticos, porque quizás esté en la lista después. Así que no queremos. Igual, si tenés un punto, para mí lo que tiene es que la mujer capaz que es más romántica en el sentido de idealizar, es el hombre más romántico en el sentido de llevar a cabo. Ah, pero yo te pongo, por ejemplo, una idea. O sea, invito a una mina, no sé qué, hago una cena, preparo una picadita, armo todo. ¿Eso qué sería? ¿Sería ser romántico? Y bueno... No le regalan las rosas, pero digo... Sí, para mí sí. ¿Eso ser romántico? Y cuando es algo especial para la persona, estás siendo romántico. Ok. O sea, hay un diferencial, y yo creo que sí. Capaz que, no digo que la mujer no la pueda hacer, el tema capaz que la mujer es más como, pa, me encantaría esto, pero siempre es que me hagan no tanto hacer. Sí, sí. El hombre es como que, tipo, capaz que en ese sentido, a la hora de ser romántico, es más como, no sé, como que va más. También busca de conquistar más. Normalmente es más el hombre que intenta conquistar a la mujer, entonces en cierta manera tiene que ser más... Ahí hay un punto. Para mí el hombre busca conquistar más desde lo material, pero no en la mala. O sea, tipo, desde la flor, desde el colate. Para mí no tiene nada que ver con lo material. Por ejemplo, lo pongo en contexto de lo de nosotros. O sea, nosotros, cuando yo te invité a casa, yo te hice una picada. O sea, no compré unas flores o no te esperé con X cosas. Yo te armé una picadita, que a mí me parecía un gesto lindo, porque a mí me gustaba hacer una picada, tipo cocine algo y listo. Pero normalmente hablamos como un poco lo mismo de la negra en tradición. No digo que todos los casos sean así, pero normalmente es como que siempre el hombre es el que ataca. Entonces capaz que por eso el hombre es un poco más romántico, era lo que estábamos diciendo, ¿no? Es como que es un poco más romántico porque siempre tiene como que la conquista. Me parece. Capaz que esté derrado. O sea, como que siempre el hombre, si te gusta la mina y ya la invitas a salir, tipo, en cierta manera como que capaz que ya está siendo romántico. Capaz que a la mina le dijiste, che, te invito a ir a la playa y hacer un asadito en la playa y tener un picnic. Y es como, no sé si es romántico, pero ya te estás enforzando como a tener un buen gesto, ¿entendés? Sí. Pero la negra le escribió 100 razones por las cuales ama a Nacho Prina y eso es romántico también. Sí. Obvio. Para mí, es que para mí, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de nosotros. Vos haces una picadita, vos me regalás flores en San Valentín, no sé qué. Eso es romántico, pero por ejemplo, yo te dejo cartitas. Eso también es romántico, ¿entendés? Sí, eso es romántico. Baja la tapa de water, sobrete. Dale, pongo eso. ¿Entendés a lo que voy? Como que para mí justo los actos de romanticismo del hombre y de la mujer son diferentes, pero ni en pedo digo que el hombre es el más romántico. Sí es verdad que capaz como que seduce desde el romanticismo, tipo, te invita y te haga zaja, tipo, te cocina algo, si te invita y, tipo, compra unos bombones, ¿entendés? O si te pasa a buscar y, tipo, tiene algo preparado, pero es como más en la etapa de la conquista. A lo largo de las relaciones me parece que la mujer tiende a ser más romántica, está hablando siempre de una relación heterosexual, obviamente. Ajá. Sí, en esta pato sí que, perdón, pero la gente homosexual no entra en el problema. Para ustedes, chat, para... Pa, Uchi. De hecho, los odiamos a los veis. No, mentira. Para ustedes, ¿quiénes son más románticos, los hombres o las mujeres? Y justifiquen, justifiquen porque yo necesito saber. Justifiquen. ¿Vos estás del lado de los hombres acá, como que el hombre es más romántico? Sí, para mí sí, por eso que decía. A mí el gesto del hombre llama más la atención también. Puede ser. ¿Por qué? No, no sé. O es más normal, es lo que decías vos, es como que se da más así. Para mí el hombre, o sea, como que la forma de conquistar a la mujer tiende a ser más desde el romanticismo y capaz de la mujer desde la sensualidad, siento. Como que... O desde la charla, ¿no? Yo siento que el hombre cuando quiere ser romántico es muy ingenioso. Sin duda. Como que cuando querés hacer un gesto... Es que sí, si tenés un acto romántico con una mujer, la tenés adentro. O sea, para mí ahí ya te la ganaste. Yo, pues, nunca me consideré romántico, pero, pues, una vuelta, me acuerdo, cuando estaba de novio, era pandemia, yo me venía para acá muy poco, una vez cada dos semanas, y un día, tipo, me fui, fui hasta la casa de mi exnovia, y, tipo, ella pensando que yo estaba en Costa Azul, hicimos una videollamada, yo, tipo, estaba caminando por la calle, y en un momento, tipo, andá, llegué a la puerta de la casa y, tipo, le mostré, tipo, estaba en la puerta de la casa y no entendí nada, ¿entendés? Claro. Y para mí eso fue un gesto romántico, porque no nos veíamos una semana, tipo... Sí, sí, sí. Claro. Y capaz que, tipo, va, fui a verla a ella, ¿entendés? O sea, después fue conmigo para Costa Azul, pero, digo, en ese momento fue, tipo, un gesto romántico y yo, tipo, lo pensé y dije, le caigo de sorpresa, tipo, ni idea, ¿entendés? ¿Cuál fue el gesto más romántico que hicieron los hombres en esta mesa? Ah, tendría que pensarla, ¿eh? ¡Ay, más te vale! ¡Más te vale que sea conmigo! ¡Ay, no, es la que me metía el pelo! ¡En otro lugar! Tenemos audios. Me metía el pelo. Cambio de tema. Ah, no, no. Yo pongo la mano en el fuego, bueno, me digo que, no sé si fue la más, pero ha sido. Yo también pongo la mano en el fuego. Por ejemplo, yo creo que... A ver, pero capaz que va muy por el lado material, pero, por ejemplo, yo cuando recién arranqué a salir con Cami, que justo me fui a los dos días que me iba para Europa, dije, no quiero que se enfríe como la situación, porque la verdad, yo restaba para salir con ella, si bien había tenido como un indicio que ella también quería salir conmigo, porque si no, no hubiéramos salido dos días y había estado todo bien. podía llegar a estar en las chances o en las posibilidades de que se enfriara la cosa. Lógico. Entonces, estando en Europa, gracias a mi amiga Mica, que un poco me ayudó, se me ocurrió la idea, o charlándolo con ella, ahora no me acuerdo exacto, mandarlo en desayuno a la casa, y le mandé un desayuno a la casa, y no sé si es como un acto de amor, pero es como tipo... Es un gesto. Es un gesto. Es un gesto. Es un re lindo. Que si va, le mandé un desayuno, lo vio como a las 6 de la tarde el desayuno, o sea, yo dije... Lo comí de after, real, lo comí a la vuelta del boliche. Pero eso es culpa de... No, porque en la casa de Cami el padre me dice, acá llegan cosas todo el tiempo, cuando llegó un paquete más de Cami lo dejó ahí, viste. Claro, qué barbaro. Y está, pasó, 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 pasó el tiempo. Mala era de sida, perra, no sabía. Habían tres, yo no había idea cuál era el tuyo. Yo no dije nada, porque, aparte, me acuerdo, creo que lo habías mandado anónimo, ¿no? O no, no me acuerdo. Te habías mandado anónimo, pero decías algo como que revelaba que eras vos. Ok. Tipo, la primera salida había sido un asado en mi casa, y dejó una cartita dentro del desayuno que decía, no te puedo invitar un asado, pero te puedo mandar un desayuno, algo así. Con la letra de Mica. No, no, con la letra de la vendedora. Imagínate, con florcitas y cosas. Bueno, banco que de nosotros vos venís siendo más romántico. Pero yo también tengo mi lado romántico, pero bueno, vos venís siendo más romántico. Sí, todavía no lo descubrimos, ¿verdad? Lo que pasa, yo no sé diferenciar mucho como el cariñoso y el romántico, la verdad. O sea, me cuesta diferenciar una cosa con la otra. O sea, el romántico sería como actos puntuales, y el cariñoso sería el estar acurrucado en el sillón, ¿no? Lo romántico sale de lo normal o de la rutina de lo cotidiano, lo cariñoso más como del día a día, es más como algo de la actitud de la persona. El otro es como más un gesto inusual, me da como eso. Estoy de acuerdo. Más tirando al lado para planes o lo que decíamos, una picada. Sí, algo que no hagas siempre. Claro, que la otra diga, qué bueno lo que me invitó, o sea, tremendo. Aguchi, ¿cuál fue tu gesto más romántico? Yo no soy muy romántico. ¿Cómo que no? No me acuerdo, vos sabés. Dale, perro. Ah, no me acuerdo. Dale, Aguchi. ¿Qué tal es el duro? No, no, no. No, no. He tenido gestos románticos, pero no me estoy hablando ahora. Bueno, mientras vas pensando. ¿Nicolás Belloso, alguna vez tuviste algún gesto romántico con la señorita Camila? ¿Mili, mili, 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 miliarias? ¿O cuál fue? Ah, y algunos sí. ¿Por ejemplo? No fue acá que lo conté el último. Ponchate, cago. No. Que no tenía batería y le di un powerbank. ¿Eso cuenta? Sos un hijo de puta. ¿Qué hijo de puta? Decime que sos un porro. No, no. O sea, ¿le prestaste un powerbank? Le salvé el día. Pero ¿le prestaste un powerbank? O sea, le di un powerbank cargaba. Sí, fue hace seis meses. ¿Qué hijo de puta? O sea, en cinco años, seis años, no sé cuánto van de relación. Le regalé su celular, el último. Pero eso no es un gesto. Bueno, pero es para el cumpleaños. Bueno, sí, de verdad, no es un gestor. A mí me costó huevo regalos. O sea, más allá de salvo material, es algo que... Clarísimo, amigo. ¿Qué presupuesto estás manejando? Se te está yendo bien. Pero, pero, pará, pará, pará. O sea, obviamente los regalos, y más si a la otra persona, tipo, los necesitaba o lo que sea, siempre, o sea, siempre vienen bien. No quiero desmerecer eso, obviamente. A lo que me refiero es que capaz un gesto va más por otro lado. Sí, entiendo. Como una, en una actitud, en un detalle, tipo... Como prestar un powerbank. Como prestar un powerbank cargado. O sea, igual se cotiza, imagínate. El powerbank está cargado, ¿no? Sí. No, no, no. Acá vi 1% y se lo volvió a pagar. Ay, mi cargada. Bueno, vamos con la próxima. Dale, porque a usted se cae. Hombres versus mujeres, ¿quiénes son más sensibles? Las mujeres. 100% las mujeres y para mí no hay discusión. No hay discusión, pasemos a la siguiente. Me acordé. Dale. Me acordé de un momento romántico. Dale. 31 de diciembre... Jugadísimo. Re jugado. 31 de diciembre yo estaba haciendo cuarentena porque Tincho, con un amigo mío... ¿Usted lo conocía, Pablo? ¿Lo conociste? Vos también. Le dio positivo y se quedó haciendo cuarentena. Estábamos tomando mata ese cuatro días juntos. Dije, está, te voy a estar las pelotas. Yo no tenía síntomas de nada. Y claro, caía tipo 31 primero. La verdad, todos estos cerrados. El 31 a las 8 de la noche, cuando cerraba la auditoría, le llega el negativo. Y está, dijimos, ya estábamos bien comprados todos. Nos íbamos a quedar solo mano a mano el 31. Y en eso yo estaba hablando con mi ex. O sea, mi actual en ese momento. Y tal, le dije tipo, está, no sé qué va a pasar con Tincho. Y ahí se me ocurrió decir, está, como le dio negativo a Tincho, no, no, va a Punta del Este. Ella estaba en Punta del Este en la casa de una amiga mía. O sea, y de ella. Y tal, nos fuimos tipo, o sea, del primero, Tincho me hizo el aguante mal. Del 31 primero, o sea, el cambio de año, lo pasamos la ruta. Joder, me. Igual eso, de tu parte, vos estás tremendo gesto. Aparte con lo que te gusta estar en Costa Azul. Y también pasó que ella iba a ir para Costa Azul y se iba a quedar unos días en Costa Azul antes del Teneron, el Teneron pasaba a Punta del Este. Y no pudo porque, está, estábamos, o sea, estábamos con COVID. Entonces, está, era un quilombo. Además, después se iba a Punta del Este, se quedó unos días allá. Y si venía y se contagiava, no podía irse. Y, está, tenía licencia justo, está, una barra. Entonces, se fue el choco a Punta del Este y había quedado como medio tenso todo. Como, tipo, está, no fue culpa mía contagiarme. Pero también Tincho se fue, estuvo dando una vuelta por Punta del Este, está, fue toda una barra. En fin, y llegamos allá y, tipo, está, de sorpresa, obviamente. Yo había hablado con mi amiga y, está, llegamos, la sorprendí en ese momento. Nos quedamos, tipo, un rato y a las, no sé, como te digas, 3 de la mañana nos volvimos a Costa Azul. Ay, Aguchi, re lindo lo que hiciste. ¿Por qué no se quedaban a dormir ya que estaban? Porque en la casa de mi amiga estaba, estaba toda la familia, que son dos o tres hermanos, con, con los hijos, con todo. Era un quilombo y la idea era ir y volvarnos. Igual, el Tincho me hizo el aguante firme mal. Le queremos, Tincho. Y volvimos, pero, sí, fue tipo, voy a ir el 31, ahora me acordé. Eso fue, además, ir de vuelta por 3 horas. Estabas enamorado. Sí, me parece muy flojo. Bueno, yo me estoy dando cuenta que los hombres 100% son más románticos que las mujeres. Y me estoy acordando de demasiados gestos románticos que me hicieron. Y yo nunca pude llegar ni a las rodillas. ¿Vas a contar? Es que, mira, que no sé cómo se va a sentir Santi con lo que vas a contar. No, no las cuento, no las cuento. Me da igual. Me da igual, nadie me da igual. No, digo porque a ella le... ¿Te pasa hablando de los sexos? No, le dije, o sea. Estamos ahí en la cama. Pero a ella le molesta que vos hables de otra. Por eso lo pongo. ¿Qué joda? Lo invité con su ex al programa. Sí, pero cuando nos estaban juntos, boluda. Estábamos, no sé, estábamos mirando la serie, no sé qué, el otro día. Estábamos, o sea, en la cama. No decía nada, pero estábamos tirando en la cama. Y me dice, ah, y yo... Cuidado con lo que digas. X fecha salí a comer con mi ex. No solo eso, sino que lo implementé con uno. Después lo hice con otro la misma fecha. O sea que mantuvo, digamos, lo que hacía con otro ex. Lo hice con el otro. Ponele que era el 26. Y es como que me diga, está, pará. La misma fecha mía, o sea, con tres seguidas. Le digo, está llenando un vacío, un dolor, boluda. Un matador. No quiero eso. No, chicos. No, chicos, nada que ver lo que está contando. No es cierto. Confío. Me arrequé más, loco, con mis otros ex. Que hacía lo mismo. Y yo me tengo que fumar que me hables tu sex todos los días, boluda. No sé. Pónganse de acuerdo. Me chupo, bueno, para no hablar otro día más, entonces no cuento los actos románticos. Más sensibles, hombres o mujeres. Mujeres, mujeres, mujeres. Siguiente. A chequear. Póngansele, yo ayer estaba llorando, tipo, porque, no sé, por... Pero porque lloran por todo, no significa ser sensibles. No, Santi me dijo, Santi me dijo en un momento, no estarás sensible porque me voy y le digo, o sea, eso también me pone triste, pero no estoy llorando por eso. Y volví a llorar y le dije, ahora estoy llorando porque te voy a extrañar. Qué raro que no lloras como desde enero. Y digo, hace re poco que lloro, porque la verdad no lloro nunca, o sea. Pasa que cambia y ponele toda su familia, o sea, es fácil de llorar. ¿Llora todo el tiempo? Sí, sí, o sea. De emocionarse. Sí, sí, haces un chiste y lloran. Ay, mi amor. Todos lloran, lloran. Son llorones. Somos llorones. Para mí la mujer, sin lugar a dudas, es más sensible que la mujer. Sí. La mujer desarrolla una sensibilidad que el pibe no tiene porque no se le educa para eso. Para mí, la mujer los pone más. Eso, eso iba a decir. Se le educa para reprimir todas sus emociones y no las expresa. Capaz que son sensibles, pero no las expresan, por lo tanto no la podemos ver. Ponele, a mí me pasó hoy que estaba recibiendo noticias, ¿no? El caso, pero no era noticia que no era tan buena. Y tipo, total, le dije, no te voy a decir para no preocuparte y ya después le conté. Pero ya está, o sea, es como que yo me aíslo un poco más y ponele, siento que la mujer pasa eso, los pone mucho más y es mucho más expresiva que de repente el hombre a mí me pasa, capaz que tengo algún problema o algo de eso y me junto a tomar un mate con algún amigo, lo charlamos, tipo. Pero capaz que como las mujeres se cierran a llorar y lo hablan y dramático, lo dramatizan mucho más de lo que le puede pasar al hombre. No sé. Para mí también es un delito. Para mí la mujer lo pone más y el hombre es más reservado. La mujer lo expone más, seguro. Pero para mí el hombre también no lo expone más, quizás porque no está acostumbrado a exponerlo. Tipo, hablar de lo que siente. Socialmente. Está, pero ponele, hoy nosotros estábamos a solas en casa, ¿entendés? Y él, tipo, le pasó algo, me lo contó y lo primero que me dijo antes de contármelo fue no quiero hablar del tema y me lo contó, ¿entendés? Y yo qué, tipo, pa, o sea, como que te re hablaría del tema. Está, pero no es por no hablar del tema, no estás siendo sensible. No querés hablar del tema porque en el momento capaz que te da tremenda paja, tipo, sensibilizarte o ponerte de mal a lo que te afecte, ni idea. O sea, sea lo que sea, ¿no? Para mí, siento que el hombre, poco a poco, más nuestra generación, empezó a encontrar el espacio para con sus padres, para con sus amigos hombres, tipo, esa libertad de expresión que creo que a muchos hombres todavía hasta el día de hoy les falta y es muy necesario. Sí. Bueno. Vamos con otro. Dale. ¿Quiénes son? Dale, seguimos de largo. Otro. No, te digo que no. ¿Más chumas? Sí, tal vez. ¿Mujeres? ¿Mujeres? Las mujeres son más chumas, eso es cierto. Sí. Pero. ¿Qué? A eso me también les encanta. No, ¿sabes? Cami me dice que yo soy chumas porque, pará, primero. Todos somos chumas. O sea, apartamos de la base que nacés con un ítem chumero. Primero, a mí me pasa que ponele, vengo de un pueblo de mil personas y hay como que el pueblo re chumas de todo. O sea, todo el mundo se comenta y habla de esto y de todo. A partir de eso ya ganó. Ya chumas. Yo lo que digo es que ponele, viene una amiga a Cami y le digo, Che, ¿no tenés algún chumerío? Como que me pinta, pero. Para hablar de algo, es para sacar charlas. Exacto, me pinta como escuchar el chumerío, pero no es como que yo, si vos me contaste algo, yo se lo voy a contar a mis amigos, se lo voy a contar a Cami y lo reparto. O sea, es como que vamos a tocar un tema de charlas. Hay chumerío, chumerío. Tenés chumerío, que es una pavadita y tenés chumeríota, que son cosas serias. Claro. No me vas a contar eso. Sí, sí. Igual está, yo no lo pido, pero a mí me parece que, o sea, siento como que la mujer va mucho más al, es mucho más de repreguntar. Mucho más charlatana. Sí. Muy chumático. Eso, confirmado que la mujer. Sí. Cami se junta con sus amigas a chumear. Literal, esa es la actividad, ¿eh? Vamos a chumear. A mí lo que me pasa después de que, yo chumeo, tipo, venís vos y me querés contar algo, tipo, te escucho. Pero eso no es chumear, boludo. No, chumear es hablar de otra persona. Te voy a poner en un contexto, o sea, asado, asado de hombres y asado de mujeres. En el asado de hombres, tipo, ¿a dónde vamos a salir? O hablás de fútbol, o se puede haber algún chumerío. O sea, siento que el asado de las mujeres o en la vida tomar de té es como chumerío. Sí. ¿Entendés? Pero es mucho más divertido la juntada de la mujer que el hombre. Pero yo hasta el lugar donde hablas de fútbol me mato. Pero pará, pero... Pero hablas de fútbol únicamente. Pero, no, pero te quiero poner en contexto, estamos hablando de quién es más chuma. O sea, por eso te digo, en un asado de los pibes es mucho más variado el tema de conversación. Como que la mina, no te digo que hablen varios temas, pero como más se centra el chumerío siempre, me parece. Sí, estoy de acuerdo. Y empiezan hablando de María y terminan hablando de Juana, o sea, y todos entrelazcan. Están mujeres, defiéndannos. Las mujeres en chat. Las mujeres no tenemos defensa porque somos chumas. A mí me ha pasado estar con una pareja y me dice, no, ¿sabes lo que pasó fulanito? Sí, sí, sí. Una pareja amigo. Y le digo, si es chumerío, no lo quiero escuchar. Claro. Pero no te da intriga. Digo, no, no me pertenece. Perdón. No me pertenece, claro. No me corresponde. O sea, no tengo ganas. Y me pasó que todo el mundo en mi alrededor sabía lo que había pasado. Yo no tenía ni idea. Y no lo supe hasta el día de hoy. No lo sé tampoco. Y me chupo un huevo. Qué pendejo. Porque son cosas de pareja, boludo. Es como que... Tal cual. Es lo que veníamos la otra vez. Decíamos, le cuento algo a un amigo. Y la pareja ya lo sabe. Y está mal eso, boludo. Sí, sí, sí. Está mal. O sea, hay tipos de chumerío, ¿viste? Porque el chumerío barato, eso como que se va corriendo la bola. Y es aquel me dijo, pero no sé. Y ya después como medio un teléfono de compuesto. Ese chumerío, yo como un chumerío de algo medio concreto. O sea, soy chumo en ese sentido, como dice la negra, de tema de conversación que puede salir. Pero no es que ando rascando a ver el tema y me re importa. Y si hablaste mal de este ex, eso no. Bueno, vamos con la próxima. ¿Quiénes son más polleras? ¿Los hombres o las mujeres cuando están en pareja? Uy, estás buenísima. El hombre para mí, voy a dar mi punto de vista, por lo general es mucho más dominado. Por lo cual se determina que es más pollera. A mi punto de vista. O sea, siento que... ¿A qué te referís con dominado? Bien. Y siento que siempre como que la mujer... La mujer manda. Claro, como que siempre que la mujer manda un poco más. Y ahí es donde viene el término pollera, pollerudo. Y no sé si a las mujeres... O sea, yo a mis amigos les digo, oh, pollerudo, tipo, ta. Como que hay más ese concepto como de las cosas que hablábamos del romántico al principio. Para mí, por lo general, el pollera es el hombre. Sí, o sea, pero también hay otras parejas que no solamente mandan a la mujer, sino que también mandan más el hombre. Entonces, como que me genera la duda de quién es más polleruda. Para mí, en lo general, y la mujer me da que es más... Más polleruda. No, 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 que comanda mucho más la relación. Pero para, no estamos hablando de quién comanda, estamos hablando... Bueno, pero es así, o sea... Si quién está más atrás. De una cosa aparte de la otra. Te voy a poner una situación, por ejemplo. Por ejemplo, si vos sos el pibe y estás como intentando conquistar a la mujer. Y la mujer como que medio te tiene ahí, la típica de la mujer que va y que viene. Y del hombre. Es como que estás pendiente de... Vos, si estás, si la mina es vieja para salir a comer hoy, como que no puedo perder la oportunidad, voy. Y como que la mujer en ese sentido es tipo, ay, no, hoy tengo juntada con mis amigas. Y tipo, ta, como que no deja hacer tanta cosa por el hombre. El hombre es tipo, si yo estoy como en la intentada de conquistar... Mirá ayer tu amigo como te dejó tirado. Si tengo un asado con los pibes, es como vos, ya fue los pibes, vos, boludo. Tengo una oportunidad con la mina que me gusta, me voy. Así como, no sé, por ejemplo, vos vamos para afuera. Sentís, vamos para Jossu, vos decís, vos quiero ir a la punta del este. Termina yendo a la punta del este. Pero capaz que... Ridiculando. Este núcleo de pareja capaz que sí, pero hay... Posta, hay parejas donde los hombres mandan. Y las mujeres se acatan. Claramente estamos generalizando. Sí, estamos generalizando. Estamos hablando siempre en la general. Y sé que en otros países no pasa, pero digo, acá en Uruguay, a mí me da... Por lo menos a gente que yo conozco... Vos decís que la mujer manda más. Yo no estoy tan segura de eso. No sé, ¿eh? En esta me quedo en el medio. Sinceramente, para mí, en el medio. Ay, no puedo determinarlo tan fácilmente como sensibles, como chusmas, como... ¿Quién manda más en tu relación con vos, Inacho? ¿O es mutuo? O sea, como que creo que en tomar decisiones... Es que depende mucho. Depende mucho de la situación y el momento. Por lo general, yo soy más activa y como de concretar y de desarrollar. O sea, tenemos que ir a un lado, yo como que preparo, no sé qué. Pero en otras situaciones, capaz que Nacho es más centrado y me dice, vos, tenemos que hacerlo de esta manera, no sé qué. Claro. Funcionamos como un equipo. O sea, depende del momento de la... No sé, el momento de la vida. Y quién esté mejor mentalmente. Entre, por ejemplo, entre las mujeres, a mí me ha pasado con amigos y es muy normal que pase entre hombres, que cuando uno se pone de novio, es tipo, está, los amigos al principio no existen más. O sea, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer. Tipo, en las minas pasa eso también, que cuando una se pone de novio es como que hace solo planes con la mujer o con el novio. O tipo, está, arranca con el novio y sí, sigo haciendo los mismos planes, juntarme. Yo siento que el hombre pollerudo o que está, que enganchó, es tipo, me pongo de novio y vos, desaparezco el primer mes, dos meses, y la típica que después le dura poco la relación. Pensá que eso pasa, o sea, del mismo modo que pasa con el hombre, lo pasa con la mujer. O sea, la mujer también lo, en ese caso, no es que lo obliga, pero le demanda más atención o lo que fuera. Entonces la mujer también es pollerudo porque está siempre con intenciones de estar con él. Como que, no sé, para mí es tipo un punto medio. Ese es mi veredicto. Sí, no sé decir quién es más pollerudo. ¿Qué dicen en el chat? Si el hombre o la mujer. No, están hablando de chusmas. ¿De chusmas? Sí. Está Paz Victorica, mi amiga, ¿te acordás? Tu amiga, sí. Esta es mi amiga Paz Victorica, ¿no? Es mi amiga Paz Victorica, sí. Que se ve que se une los viernes. Me gusta que se una. Bienvenida, Paz. Bueno, vamos por el siguiente. Dale. Dale. ¿Quiénes son más precavidos? Las mujeres. Ah, la otra la pasaste, ¿qué pasó? Porque no la entendí. No. Más útiles. Ah, ¿quiénes son más útiles? No, 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 no. No le voy a hacer diferentes cosas. Ay, pará, lo que pasa es que mi relación, obvio que Santi es mucho más útil. Pero para mí, no, para mí no. Ojo, tuve un amigo. Paz Victorica, estoy segura que en su relación es la que sabe hacer cosas. Tengo un amigo, le voy a quemar a Juancito. La novia dijo, cerró la llave de agua y fue al coso de la luz y apagó la quera. Como un animal. Siento que a Cami le podría pasar. A mí me podría recontrapasar. A mí también. Y me decía, boludo, ¿y yo qué voy a saber que es una llave que está en el piso? Yo qué sé, ni idea. Digo, no, está bien, pero viste que es tipo, qué hijo de puta. Verdad, sí. Hay gente, obvio, como todo hay relaciones y relaciones. Para mí el hombre, generalmente, no digo siempre, se da como más mania. O intenta, por lo menos. La mujer es más, vos estás de más bien. Contratar, sí. No, pero pará, porque vos estás pensando en cosas de la casa. En todo. Yo considero que la mujer es mucho más racional y mucho más pensante que el hombre. Y el hombre es mucho más de ejecutar. Pará, yo capaz que dejando de lado el abanico de las cosas, de trabajo, que ponele que los dos trabajan, capaz que el hombre se la rebusca para saber un poco más de cosas. Pero ponele, en mi casa, personalmente mi padre hace muchísimos años que están casados, tan de novio de los 14 años. Ponele, yo nunca en mi vida vi a mi padre hacerse una milanesa. O sea, muy rara vez en mi casa. Siempre cocinó mamá o la empleada o está. Ahora papá está como haciendo más asado o algo de eso. Pero está, papá medio que labura todo el día, viene, come cuando está con la estrilla, todo. No sé si papá se la puede ingeniar en hacer una tarta, ponele. Y mamá sabe, o sea, tipo, está. Y mi madre también, rastrilla el patio, anda, hace otro tipo de actividad. Es que mi papá hace otra, como que siento que medio se dividen, ya como que cada uno tiene su tarea. Claro, capaz que mi madre no te sabe cortar una madera y poner a medida una madera que falta en X lugar. Está, va dependiendo un poco, sí. Pero por lo general el hombre, capaz que se la rebusca un poco más y tiene como un poco más de solución y activa un poco más. Mirá, Fer Sosa pone, en mi relación yo soy la útil, hago todo, desde cambiar enchufes, colillas, pintar, etc. Muy bien. Y Paz Victórica pone, iba a decir eso, no tiene género el ser útil. Ambos podemos ser útiles, está, obviamente, no estamos diciendo que por ser mujer no sos útil o por ser hombre no sos útil. Estábamos diciendo, tipo, en la relación por lo general. Pero bueno, vamos al próximo. Más precavidos, para mí, la mujer que el hombre. Para mí también. O sea, no sé qué hago precavidos. Para mí la mujer siempre va un paso adelante en lo que sea. Claro, como que el hombre va más rápido, o sea, va... No, tipo, ponele, yo qué sé, precavido en el sentido, no sé. ¿Nos vamos para afuera? No vamos para afuera y yo, tipo, preparo un tupper con comida, ¿entendés? El agua, tener algo, no sé qué. Y lo menos yo, Anika, es sencillo. Claro. ¿No es que le voy a plantar un tupper con comida? Está, está. No sos de que no están los tuppers en casa. No sos de que ni siquiera si hay tupper en casa. ¿Podemos llamar a mis ex? ¿Podemos llamar a mis ex para ver qué? Siempre hablan los ex, boludo, siempre. Y bueno, porque si vos preparás todo antes de que yo llegue a mi casa, ¿qué querés que haga? Para mí las mujeres son más precavidas porque... Porque sí, boludo. Se preparan para lo peor, ¿entendés? Tipo, se van para afuera y se llevan un buzo por si no sé qué, otro buzo de lana por si no sé cuánto. Unos zapatos de lluvia por si llueve. Y el hombre es como que va. La mujer lleva el cargador del celular y el hombre no. Con eso te digo todo. Se lleva un buzo, pero después te piden el tuyo. El oversize, ¿eh? Eso es verdad. Claro, tenés... Pero en general, como que no sé, siento que el hombre tipo no es tan consciente de pensar en otras cosas que pueden llegar a suceder, ¿entendés? Como de precaución. También es lo que... De todas las preguntas que estamos haciendo, como que depende mucho de la persona también. Obvio, sí, más bien. O sea, estamos hablando en un ámbito muy general. Por supuesto. Ponemos en ese ámbito muy general que sí, que la mujer para mí es mucho más precavida, sin duda. Sí, sí, comparto. O sea, comparto que es mucho más pensante o analítica en frente a situaciones. Bueno, lo que dice Paz, si yo me voy para afuera, yo llevo remedios, preparo, no sé, una estufita, tipo, si va a ser frío, llevo, no sé, ¿entendés? Tipo, soy re-pensar en esas cosas que siento que el hombre capaz no tanto, como que sabe que va la mujer y que la mujer va a llevar las cosas. Exacto, el hombre se descansa mucho en la mujer porque la mujer es más precavida que él. Totalmente. Lo que pasa es que yo capaz que pienso más en mí, no tanto, o sea, no de egoísta, pero tipo... Qué egoísta de mierda, rato. No, pero como no te voy a decir, tipo, pá, llévate abrigo porque hace frío, ni idea. Qué malo. Yo a Santi le aviso, ponete repelente que hay mosquitos. Pero yo llevo, o sea, la cosa que sé que me interpelan, la llevo. Obviamente no llevo dos buzos porque sé que me van a robar uno, o sea, no. Santi hace eso. Lleva dos porque sabe que yo le voy a robar uno. Soy más precavida. Los hombres buenos hacen eso. Sí, los hombres buenos hacen eso. Bueno, me pongo picante. Dale. ¿Quiénes son más infieles? ¿Los hombres o las mujeres? Y yo con esto voy a empezar diciendo que las mujeres son más inteligentes. Ah, sí. Y a partir de ahí lo que quieran. Yo tengo la hipótesis de que la mujer cuando es infiel, es infiel y no hay vuelta atrás, pero en el sentido de que si te va a hacer infiel, no te des infiel con cualquiera. Ajá. Te des infiel con alguien que realmente le trastoca y que realmente da. Y el hombre... Pone el pito en cualquier lado. Cualquier concha que aparezca le sirve. Es más calentón y capaz que sí, que capaz que está con una mina que no le llegue ni a los talones. Es horrible decir, pero ni a los talones a la novia. Pero es más de calentarse en el momento. Sí. De acuerdo. ¿Cómo se controla esa calentura? Pregunto en serio. Con una pajita. Te estás calentando. No, pero estás en un lugar con una pajita. Está esto de hombre, es tipo una pajita, una pajita, una pajita. Qué bueno, boludo. Hacéselo vos. Así está. Y cuando la mujer se calienta, ¿qué hace? No, pero yo estoy preguntando otra cosa, porque la mujer no es calentona en ese sentido. No, qué asco que soy. Qué asco. Apagále el micrófono. Sí, báñalo. A partir de ahora, usted no habla más. Sí, sí, sí. Muy bien, Mica. Pegá fuerte, Mica. Y si se regala sola, boluda, claro. ¿Qué hace? Pegá una piña, Mica. ¡Miradión! ¡Miradión! No, yo lo que digo es, y pregunto en serio, o sea, el hombre ponele, está en una situación tipo, y se calienta, y está en pareja. ¿Cómo hace para que se le vaya la calentura? El calentarse de un hombre no es que vea una mina divina, pase, se calentó. Porque, ¿entendés? El hombre para que se caliente tiene que haber medianamente una instancia de algo para que se caliente. O sea... O sea, tiene que dar el paso para que eso suceda. No, no como que dar el paso, pero yo qué sé, si estás en un boliche y te quedaste conversando con la mina una hora y media y te tomaste cuatro tragos, no sé qué, tipo, capaz que te calentaste, porque pintó. No es que ves una mina divina caminando por la vereda y te calentaste. O sea, cómo controlarlo y después lo debe tener que controlar de la misma manera que lo controla una mina. Si en un boliche estás una hora y media hablando y la mina se calienta, ¿cómo lo controla? Está, partiendo de la base que si estás de novio, para mí, esta discusión ya la tuvimos, nadie pasa una hora y media hablando con otra persona de boliche. No, claramente que no. Pero está, estamos poniendo en contexto que son los dos, tipo, está, ¿cuál sería más infiel? Y no sé, en ese sentido, si están una hora y media hablando y se calentaron los dos, no sé, ahí hay que tomar el criterio, tipo, ya sos infiel porque hablaste una hora y media y te calentaste y no hiciste nada o solamente sos infiel y se haces la acción. Y no sé. Vamos a hacer una sección que sea, es de infiel, puntitos, suspensivos y diferentes ítems para que cada uno opine en qué punto uno es infiel o no es infiel. Eso va a ser la semana que viene. Hermoso. Es infiel, tres puntitos. Para mí, los hombres son más infieles que las mujeres. Para mí también. Para mí, históricamente, sí. Porque para mí el hombre le chupa más un huevo a la mujer. Discrepo. Yo para mí, a la sociedad que hay hoy en día, está muy como equiparado a lo del tema de infieles mujeres y hombres. O sea, coincido que capaz que antes sí, para mí, hoy en día, no coincido tanto. Conozco mucho más hombres que fueron infieles, más allá de que sepas, conozco mucho más hombres que fueron infieles que mujeres. Es que sepa, boluda, que sepas. Claro, no, pero que tenía alguien tipo, no. Para mí la realidad es a la mujer más inteligente, sí, más inteligente. No, ponele, te enterás que una famosa fue infiel, ¿entendés? O sea, no me refiero a eso, me refiero a tipo, yo, claro, yo te conozco a vos, sé que tu novia te caga, está, conozco una mujer que es infiel. Ahora, sé que Nico, Santi, me cagan a mil, dos personas y digo, pa, hay dos hombres que conozco que son infieles, ¿entendés? No. Fue re sencillo lo que acabo de explicar, Aguchi. Es que no tengo la diferencia. No estoy hablando, claro, tipo, gente cercana, o sea, un estudio de mercado real, ¿no? Tipo, un famoso, ¿entendés? Un futbolista, tipo, no, o sea, estoy hablando. A nosotros, a mis amigos, una vez nos pasó que encontramos la novia de un amigo, amigo amigo, tipo, en la playa con otro flaco. ¿Haciendo qué? Porque capaz estaban tomando sol. Ah, era de noche, boludo, era tipo a la salida de un boliche, tipo, mano a mano en la playa. ¿Y estaban tipo medio chapando? Ok, ok, ok. Y ella se lo negó a muerte. Ah, no le sacaron foto ni nada. Estuvieron mal en no sacar foto. Tienen que sacar foto siempre, boludo. Hay que sacar siempre foto. Pará, escuchame una cosa. Y ahí, para mí, mi amigo, tipo, estuvo mal, porque la verdad que éramos cinco que la vimos. O sea, no te digo que la vio uno, o sea, la vimos cinco. Claro. No tengo foto, no tengo nada, pero hay cinco amigos. Sí, sí, sí. O sea, cinco amigos que vienen y te dicen. No. ¿Qué? O sea, no sé si no los creyó. Uy, soy dos sordos. Siguió y al tiempo se peleó. Ok. Bueno, también a veces es necesario también uno darse la cabeza contra la pared y dejar, o sea, que él, uno mismo también pueda experimentar lo que siente y seguir después. Es válido. Andy acá está preguntando, ¿por qué tuvieron esa discusión? ¿Qué pasó? ¿O fue por precavidos? No, no la tuvimos Santi y yo, la tuvimos en el programa. Fue una discusión que yo dije que para mí estaba mal, o sea, y lo sigo sosteniendo, está mal si vos estás de novio y te quedás charlando con un hombre, o sea, si yo estoy de novia con Santi y me quedo charlando con un hombre, una hora y media en el boliche. Está mal. Está mal, que no conozco y tipo me pintó charlar. Está mal, porque estoy andando, para, capaz yo tipo me cuelgo charlando desde la amistad porque me cayó bien, porque ni idea, pa, sí, mi hermana hace lo mismo, no sé qué casualidad. Pero el pibe. Ningún hombre te va a hablar sin conocerte para ser tu amigo, es así, es un facto. Le gusta a quien le guste, ya lo peleé con Pato todo el día. Gracias, Aguchi. En el mundo homosexual es diferente, pero en el heterosexual el hombre que se acerca a una mujer para hablarle es porque te quiere coger. Totalmente. No hay dos. 100% de acuerdo. ¿Estás de acuerdo, Santi? Pasa que lo iba a sacar del boliche y algo que le pasó a Cami, o sea, y le iba a hacer la pregunta, la ves del avión. Pero qué picante que está hoy Santi Urrutia, loco. Pero en un avión yo no tenía escapatoria. Estaba sentada al lado. Un vuelo entero hablando con un flaco que ni idea, te estoy preguntando porque estamos poniendo el contexto, o sea, lo estoy poniendo cambiando de situación, saquémoslo de al lado de un boliche, o sea. Exponiendo infieles. No, exponiendo. Para nada, para nada. Justo estamos hablando de eso, o sea, vos me decís que hablar en un boliche tipo una hora y media es de infiel, ahora si tenés que compartir un vuelo de 12 horas y comiste orejas todo el vuelo con el flaco al lado tuyo al asiento que no tenés ni idea ni qué ne, ni de su vida, eso entonces no es ser infiel. Claro que no. Tata, entonces el boliche no puede ser infiel hablar una hora y media con un flaco. Eso es verdad. ¿Entendés? En el boliche sí. Aguchi, yo me siento al lado tuyo en un avión y te empiezo a comer orejas. Te cambio de pensar cómo, me siento 11 horas en el baño igual. Entonces, no te estoy poniendo en contra de vos, estoy poniendo la dinámica, o sea, entonces el ser infiel sería únicamente si hay poca luz y estamos en un boliche, sos infiel. Ahora sí, nos encontramos en la plaza, cuando yo venía caminando mis perros, vos tenés un... No es lo mismo, pero no es lo mismo lo que están diciendo. ¿Por qué? Pero no es lo mismo, no es lo mismo porque yo no tenía... Pero te hago otra situación. Dale. Yo vengo con un perrito, porque tengo un perro, vengo por la plaza. Sí. ¿Está? Y viene una mina con otro perrito y venimos tomando mate y pintó que pegamos tremenda onda y nos quedamos tipo dos horas en la plaza. En realidad, si no tenés una intención de tener algo con esa persona y la conversación va porque, no sé, descubrieron que los dos tienen un cromosoma único y no sé qué, no sé cuánto. Pero nera, vos al boliche vas a divertirte, no sé qué, es otro ambiente. Vos al boliche vas a hacer lo que se te canta el orto, podés bailar, podés cantar, podés charlar, pero te podés divertir hablando. ¿Sabes lo que te invierto yo en la sala de jugadores? Yo no quiero ver a ustedes. Pero es lo que vos querés, es lo que... Vos tenés novio, vos tenés novio bárbaro. La otra persona que no sabe tu viejo, que no sabe si tenés novio o no tenés novio, Pero lo estás conversando en ese momento. Si estás hablando dos horas y media y capaz que en una de esas sale la charla al sitio y en pareja, bueno. Está, pero ¿qué tiene que ver? Hoy por ahí está en la pareja, perdón, pero no es un impedimento. No, no digo que sea un impedimento la charla, digo que se da, o sea, te conocés en una hora y media un poquito. Lo que va a sentir es, ¿por qué en un boliche es border y en un avión pasas a percibir? Es primero, para venir a... Depende de la intención que tengas. Pará, si vienen y te dicen, yo vi a Santi dos horas hablando con una mina en el boliche y después te pueden decir, yo vi a Santi dos horas hablando con una mina en una plaza. A las siete de la tarde, no importa. La dos me van a cargar como el culo. Tomando unos mates. Las dos me van a cargar como el culo. Esa es la realidad. Pero te preocuparía más lo del boliche, entonces como depende de en qué situación sea. No, porque siento que en el boliche, y con esto voy a intentar usar las palabras justas como para que se me entienda públicamente, siento que en el boliche uno por lo general está bajo el consumo de ciertas sustancias que un poco te cachondean más o lo que sea o perdés como ciertos reflejos de lo que estás haciendo o dejas de medir qué es lo que estás haciendo, ¿entendés? No te das cuenta porque para vos es nada. Esto por lo general le pasa mucho a las mujeres posta. O sea, la mujer se cuelga charlando con hombres, aunque estén solteras, lo que sea. Se cuelgan charlando con ciertas situaciones. Y después el hombre lleva al lugar de la malinterpretación. Y después medio como que estás acorralada. Y esto es algo que pasa y pasa desde siempre y te lo puede confirmar cualquier mujer. O sea, yo no estoy diciendo que sea lo mismo hablar en una plaza que en un boliche sobre todo por el ambiente en el que hay. De todas formas, vos trajiste a la mesa el tema del avión. Yo para nada, pero para nada, o sea, lo digo con propiedad, para nada. Me sentí ni un gramo de infiel, ni un gramo de infiel. Porque cuando me pareció que la persona que estaba sentada conmigo en el avión tenía como intenciones medio dudosas, le dije, yo me estoy yendo a viajar con mi novio que ya está en España. O sea, fin, ¿entendés? Para mí fue importante blanquear porque yo sentí que se podía dar el lugar a la confusión. Si yo estoy en un boliche y a mí viene alguien y me empieza, ay, ¿qué estás tomando? Che, bolúa, buenísima la última canción que sacaste y no sé qué. Ay, ¿y ahora cómo te está lleno de problema? Yo tipo me doy cuenta que estaba buscando por dónde entrarme, le voy a decir, me voy a dar media vuelta y me voy a decir que está mi novio. O sea, siempre voy a marcar si estoy de novia. O siempre que esté en mi sano juicio voy a marcar que estoy de novia. Y a veces en el boliche uno se pierde de su razón, de su estado. Se pierde, boludo, es la verdad. O sea, uno bajo el consumo de, aunque sean, tres birras, cuatro fernet, porro, pasty, lo que quieras, uno confunde. Y eso es lo que pasa en el boliche, que no pasa en la plaza generalmente. Pero bueno. Capas, Victorica, que quiero esto a mí. Fui a las previas estando de novia y re hablé con gente por hablar. Mala suerte si el pibe se pensó que era otra cosa. Para mí, el tema de las previas es que en las previas vas a intercambiar brevemente, no vas de, o sea, de levante. Hay una previa, tipo, antes de ir al boliche. Depende quién, obvio. Sí, obvio, pero digo. Obvio, depende quién. Pero en una previa podés hablar con gente, intercambiar con gente sin estar de levante. Una previa para eso, tipo, nos juntamos a tomar algo, a conocernos, y nos acabamos de risa con grupos grandes. Sí, pero para mí en el boliche también podés hablar con alguien y no estar de levante. Pero es más difícil, porque en el boliche... Para mí el boliche es una persona que no te conoce, no se acerca. A no ser que sea un fan, perdón, pero no se acerca, tipo, a saber de tu vida y filosofar. Ya lo hablábamos, o sea. A ver, perdón, o sea, si querés eso, estoy de esos episodios, pero da. Voy a seguir eso teniendo mi teoría de que para mí se puede perfectamente hablar con una persona y no tener intenciones de nada. Y conectar con una conversación. Pero obvio que se puede hablar con una persona. Y con eso que vos decís, que se puede no tener intenciones, también puede pasar que vos con esa persona tengas intenciones y las intenciones las podés tener o en una plaza, en un avión o en un boliche. No precisamente en el boliche, porque tomaste alcohol, está. O sea, vos si tenés intenciones con esa persona, te la cruzaste en la plaza, te la cruzaste en el avión o te la cruzaste en el boliche. Si tenés intenciones y la tenés en todos lados, no porque el boliche. O sea, las intenciones las tenés. Sí. Para mí, voy a repetir. Son dos personas hablando, más allá de que tu intención no sea nada estando de novia, es la intención de la otra persona lo que cuenta. Bueno, pero olvidate de la intención de tener algo. No, la intención es todo, boludo. No, pero, o sea, olvidate de la intención de tener algo. Ninguno de los dos tiene intenciones. No hablas. Los dos están en pareja con otras personas. ¿Está mal? O sea, ¿es infiel hacer eso? No tienen intenciones, te lo estoy firmando acá. Sí, bárbaro. No pasa la conversación. Dos personas que están de novia no se ponen a hablar. Pero te tengo que dar un hipotético caso. Mirá, acá Andy dice algo que tiene un punto grande. También influye lo que cada uno haya vivido en su historia personal. Puede hacerte estar más a la defensiva. Totalmente. O sea, si a vos, por ejemplo, te cagaron en un boliche, vas a estar a la defensiva en un boliche. Si a vos te cagaron en un avión y capaz estás a la defensiva en un avión. Ahora, si una vez tu novio salió a pasear con su perrito y conoció al amor de su vida en la plaza, y bueno, capaz te pones nervioso cuando tu pareja nueva está en la plaza, ¿entendés? Yo lo que digo es, si dos personas están de novia, no se da la charla. Dos horas no hablás. O sea, sin intenciones no hablás. Podés hablar en una previa, pero no en un boliche. En un boliche, perdón, o sea, y que llamen ahora 092-0090-20 y que tuve una historia en un boliche donde estando de novio y la otra persona estando de novio se acercó a charlar sin conocerse. No digo una historia previa donde capaz que habían salido en un momento. Y te quedaste dos horas, o sea. Y te quedaste dos horas. No existe, porque no hay intenciones. Uno de los dos tiene una intención equivocada para con la del otro. Puede pasar. No, no conozco. Puede pasar porque a mí me ha pasado, por ejemplo, de amigas, o sea, de personas que salieron con sus amigas al boliche y que las amigas se hayan ido con pibes y me diga tipo, che, yo soy la, ¿te acordás? No sé qué, que una vez nos vimos, me puedo quedar contigo en el boliche y tal. Y no me parece raro porque es mujer, pero si fuese hombre capaz me parecería raro, ¿entendés? No tenía ella tampoco. Tipo, una mujer, una vez me pasó, que se quedó conmigo, tipo, como que te diga, desde las 3 de la mañana hasta que me fui del boliche, que fue cuando cerró. Y fue porque las amigas se habían quedado con pibes. Y ella a mí me había visto una vez en un evento tipo X, muy X, entonces. No era mi amiga. Y yo, tipo, me quedé con ella charlando y bailando con ella toda la noche. Pero me podría haber pasado con un hombre, bueno, no sé, me pasó con una mujer, ¿entendés? Que yo no estaba como a la defensiva. Ah, pero bueno, sí, lo entiendo. No tiene nada que ver. Pero digo, en realidad sí te puede pasar, porque la negra está diciendo, sí, también te puede pasar que no haya intenciones. Y sí, a mí me pasó con una mujer. Para mí te re puede pasar. Está, pero una mujer que capaz que no tenía ganas. Está, pero capaz ella tenía intenciones. Está, pero ahí está poniendo, pero pará, primero está poniendo algo diferente porque está diciendo que una mina te conocía de algún lado lenamente. O sea, nosotros estamos hablando de alguien que no conocés, no le viste tu cara en tu puta vida y vino y te habló. Está, igual, pará, 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 pará. Porque no importa, pará, quiero decir una cosa, no importa solamente si es desconocido, porque capaz coinciste una vez en una previa. No, pero es desconocido. Obviamente que influye. Siempre se habló de desconocido. No, pero no es el único factor importante. El factor en realidad no. Obvio que sí, es el fundamental, boluda. Si es una persona conocida, no pasa nada. El factor que a vos te tiene que importar es por qué tu pareja se queda con el otro. Con un desconocido dos horas. No es solamente un desconocido. El desconocido hace todo, boluda, porque si es alguien conocido, no pasa nada, boludo, dos horas. No es solamente un desconocido, boludo. Está, Cami, pero vos estás poniendo... Y como lo que hacemos en poliche y yo me quedo dos horas hablando contigo, no va a pasar nunca. No es lo mismo, boludo. Perfectamente podría pasar, boludo, como si yo lo quedo con dos horas. Digo, no, las dos horas me... Acá no va. Pero es como que, no sé, yo me encuentro con un piloto que hacía 20 años que no lo veía. Y obvio que me puedo quedar dos horas hablando, pero tengo un propósito. Y bueno, ¿y por qué con una pilota no? Bueno, con una pilota, ponle, pero tengo un propósito porque ya la conocía. No, no la conocés. O sea, se da la conversación. No, Cami está diciendo que... No, no, también se conoce. Pero si de la nada estás ahí afuera en la sala de fumadores, que es donde se puede charlar más, porque en el medio del boliche no vas a charlar, porque ¿qué? ¿Cómo? No, no podés. Siento que... En la sala de fumadores, donde es una zona social, donde se presta mucho para conocer gente nueva, conoces una pilota. Se cuelan a charlar un buen rato. Resulta que los dos coincidieron una vez en una competencia en Estambul y ahí pasó algo increíble que es... ¿La conozco antes a una pilota? O sea, ¿y me la encuentro 20 años después? Ponele. Yo lo único que voy a decir, claro, no, porque estamos desvariando. Siento que tengo muchas cosas para hablar porque lo vi a Uchi, o sea... Bueno, no la conocías, ponele que lo conocías. Si no la conozco, no hablo dos horas, ponele. No, ok. ¿Pero por qué? ¿Porque tenés miedo de que le pueda llegar tu novia? No, no porque tengo miedo, porque no me pinta. Yo tendría un cagazo si fuese vos. Como que podría hablar un tiempo de automovilismo, en este caso porque estamos hablando de una pilota, pero no sé qué tema de la galera me sacaría para hablar con la mina dos horas. O sea, tipo... Ahora, diferente es si la conozco, porque la vi en Estambul, por ejemplo, y bueno, capaz que estoy en Estambul y che, ¿qué es la vida de Richard que estaba en Estambul? Y ay, qué bueno, ahora está en Argentina. No sé, se puede llevar a otra conversación, pero porque ya la conozco. Boludo, ¿pueden llegar a hablar de, no sé, coincidir con los mismos miedos que tiene cada uno cuando corre? Hay muchísimas charlas interesantes que podría llegar a tener con una persona que hace lo mismo que vos. Ojalá no aparezca nunca la corredora de Estambul, porque mirá... Está, pero ves, o sea... No, boluda, pero vos tenés que llevarlo también a la vida real. Yo lo estoy llevando a la vida real. A ver, yo te voy a ser 100% sincera. Mira, por ahí me da un poco de celos si me llego a enterar que Nacho habló con una chica toda la noche. Por ahí me da un poco de celos. Pero qué, yo no voy a desconfiar de él, porque yo... Ah, no, obvio, obvio. No, boludo, yo le voy a decir... Ah, sí, está buenísimo. ¿Y qué hablaron? Ah, sí, me contó con... Y sí, y yo voy a confiar en él. Entonces no me voy a poner en plan tóxica. ¿Por qué hablaste toda la noche con una chica? Confías porque te lo contó él o si te lo viene a contar otra persona... Confiaría igual preguntándole por qué, o sea, de qué charlaron, ni de naturalmente. Por ahí capaz que sí, digo, ah, ¿quién habrá sido que conversó tanto rato? Por ahí sí, pero no voy a ir en plan tipo, ay, ¿por qué hablaste toda la noche con una mía? No, pero nadie está diciendo eso. Estás diciendo que es raro con alguien que no conoces hablar dos horas y... Amo que discutimos esto hace seis meses y estamos volviendo a nada. No, pero hace su modo que cuando las dos personas están de novio, no pasa. Dos personas que no se conocen, luego están de novio y no tienen... ¿Nadie del chat me va a bancar? Son todos unos hipócritos. Para que te vayan la pregunta. Amo que a mí ya ni me preguntan por qué. ¿A vos te parecería normal que hoy o mañana viene una amiga tuya y te diga, che, me crucé a Nacho en un boliche y la verdad que lo vi, tipo, tomando una, dos horas con una mina que ni idea quién es. Yo no necesito más pruebas para dejarte. No, yo no, yo no empego. Yo te mando un beso. Capaz que cuando era pendeja te digo que sí, pero hoy en día con la cabeza que tengo, con la relación que desarrollé con mi pareja de confianza y de libertad, me empego. Yo te invito a que revises eso. Te levantás. ¿Por qué? Te levantás al otro día y Nacho no te dice nada, ponele, y te cuenta tu amiga, y le decís, che, gordi, me dijeron que estuviste dos horas hablando en una mina. Sí, le preguntaría. Está, Nacho, te hispán, y de una mina, y bueno, sí, no sé qué, no sé, hablamos del cine, hablamos del campo, no sé qué. Perfecto. Ah, mirá que bueno. De campo. De campo. De campo. De campo. De campo. Perfecto. No, pero estoy poniendo listo. Entonces a la negra le chupo vos, y Nacho está tipo cinco horas hablando con una mina, o sea, está todo su derecho, gordi. Porque si él me dice, conecté con la conversación, y me, no sé, la charla me decocó. Yo agarro y le digo, eran diez pitadas menos. Y bueno, está, pero ¿por qué desconfías vos? Yo confío a mi pareja. No, no es confiar, no hay necesidad. No hay un punto donde, o sea. Capaz que él sí tuvo la necesidad, capaz que era una prima lejana de no sé quién, no sé cuánto. No, pero es desconocida, no hay vínculo. Pero podés tener una prima lejana que no conocés, ¿qué te pasa? Sí, pero hay un vínculo, Leda. No, Prina, ¿y cómo es el tuyo, Morales? Ay, el mío de Morales, el séptimo apellido, güey. Sí, ¿por qué no? No, ta, ta, negra, menos peli de Disney, más realidad. No, no, loca, lo que tenés que hacer es confiar en vos y en tu pareja. Eso es lo que tenés que hacer, porque no vas a vivir toda la vida haciendo una tóxica. O sea, yo coincido con la negra. No es de tóxica. Sí, es de tóxica. Pará, pará, pará. Yo coincido con la negra que está en todo su derecho y me parece que es una paz. Gracias, Santi, ¿por qué? Porque somos personas individuales que hacemos lo que se nos canta el orto. La negra tiene la tranquilidad de que Nacho puede estar dos horas hablando con una mina y tipo, no pasa nada. Envidian, envidian, perras. Es 100% válido ahí a criterio nuestro que nos parezca raro, ¿no? Pero la verdad que si yo veo a Nacho hablando con una mina dos horas en boliche, a mí me chupo huevo porque yo no tengo nada que ver. O sea, la que le importa es a la negra. Si a la negra está todo bien, me parece que es 100% válido su punto. No te digo que no le voy a preguntar. Obviamente le voy a preguntar, che, ¿quién era la chica con la que hablaste? Simplemente le quiero saber de qué hablaron, qué fue lo que les unió, que les atrapó en la charla. Y ahí él me contará. Sí, sí. Exacto. Yo me voy a callar. Yo suelo decir que la negra se sube a un barco y que no se quiere bajar, pero está mal. Sí, hay que ver después a la negra esa noche. No pega un ojo. Tienen que pelear por sus ideales. Llámenle a Nacho. Llámenle a Nacho y hagamos un cadeo acá a ver qué piensa él. Ya se lo preguntamos y opinamos lo mismo. Nuestra relación de pareja es así. Soporten. No, no, yo lo que digo es, dos personas están de novios. Pero para, Buchi, eso se trabaja. Yo no estoy hace seis años por estar. Está perfecto. ¿Entendés? Tengo la potestad para decir que confío ciegamente en mi pareja. Ahí está Nacho, Nacho, Nacho. Nacho. ¿Me llamó en serio? Hola. ¿Me escuchás, Nacho? Sí. Escuchá, tengo algo para plantearte. Ya lo discutimos hace seis meses igual. Se lo discutieron aparentemente hace seis meses. Entonces, yo, antemano, voy a decir que me parece válido el punto de la negra. ¡Cállate! No, se lo acabo de decir. Dale, está musculando. Dale, tiene en serio. Pero, aparentemente, la negra, si se entera que vos estuviste dos horas hablando con una mina en un boliche, te puede preguntar, está todo bien. Capaz que se puede poner un poco celoso, celosa, pero que estaría todo bien dentro de la pareja que no pasa nada. Si no se cargaron, claramente. Claro, si no se cargaron. O sea, si fue una charla de X y que hablaron de dinosaurio, ¿entendés? O sea, ahora, ¿a vos te parece lo mismo si a la inversa te pasaría de la negra? No, no, es que, o sea, nunca la había hablado. No tengo tantos temas de conversación para hablar dos horas con una piba, para empezar. Y al revés creo que tampoco. O sea, dos horas vas a estar hablando. No, pero ella dice que ella podría pasar y que a vos... Yo confiaría. O sea, yo no te diría con un reclamo. Pero es un tema de confianza acá. ¿Y de qué es? Ah, no, o sea, a mí seguiría con mi vida. O sea, no me cambian nada. ¿Esa es la pregunta? Sí, es tipo si te enojaría y te pondrías celoso y reclamarías que está mal. Te parecería raro. ¿Cómo? Sí, no, raro no es que me pareciera, raro es. ¿Raro es? Dijo, raro es. ¿Ok? A mí no me parece. Y otra cosa. Dos horas en un boliche. Pará, sumado a eso, escuchá. Vos sentís que dos personas que están de novios, que no se conocen, en un boliche, ¿pueden llegar a tener una charla? O sea, ¿con qué intención? O sea, ponele el camino de novio. Yo que estoy de novio. Exacto. Y no nos conocemos. No se conocen. Dos personas que están de novios. Pará, Uchi, pero tenés que aclarar. ¿Qué? Pusimos que no tienen intención. ¿Existe? ¿Podría existir o no? Esa es la pregunta. Es que no existiera charla. Te dice que no. Bájense Tinder y hablan dos horas de su vida. Para mí, para mí no existe. Tipo, dos personas de novio. Dos personas de novio. Que no se conocen. Dos horas de noviembre. Claro. O sea, Nacho está diciendo que ya difícil. Pero ¿por qué? Porque la sociedad, obviamente, o sea, va a poner a personas como ustedes que piensan así y no van a poder tolerar que sus parejas hablen con otra persona de una conexión que tenga. Pero porque ustedes no tienen desarrollado. El único tema que se me ocurre y se puede hablar dos horas sin conocerse es fútbol o político. Y bueno, y música. ¿Por qué no podría tener una charla? No, música se te acaba. Música se termina cuando necesita a Charlie y es el más grande. Charlie es el más grande y es el más grande. Y bueno, fútbol, música, política, cualquiera de esas charlas, o sea, perfectamente. Pero pará, pero en un boliche, hablar dos horas. Bueno, en un boliche, no en medio de la pista bailando el duco. Estás en la sala de fumadores. No, no, no. Ya sí te pintó más quedarte con un desconocido que con tu barra de amigos con el que fuiste al boliche, ya es raro. Es raro, boludo. Ya es raro. Pero ahí no estamos hablando de que está con su grupo de amigos, eso es una data que pusieron a barra. Ah, pero ¿qué pasa, boliche? No, boludo, salte con un compañero de la uno. Yo que sé, ni idea. Perdón, más raro es si salís con tu novio y te quedás con otro. Y ahí cerrá y vamos. Sí, negra. Hay algo que me quieras decir. No, yo... Negra, te quedaste sola en tu barco empoderado. No, yo defendí que éramos una pareja, que teníamos libertad, libertades para hacer lo que queríamos y confianza del otro. ¿Me estoy enterando que no? No, él tiene confianza. ¿Me estoy enterando que no? Pero no tiene nada que ver eso con que me parezca raro que hables dos horas con una persona en un boliche, pensá lo que está diciendo. No digo que tipo, ay, a partir de eso es obvio que me caga y te dejo. No, no pasaría nada. Sí te diría, como te dije, la vez que apareció el vaporizador, che, qué raro, ¿no? Nada más. Y seguiría con mi vida. Y bueno, y fue lo que pasó, literalmente. Apareció un vaporizador en mi bolsillo y me preguntó, ¿de quién es? Y le dije, ay, ni me acuerdo, de un pibe ahí, ni idea. ¿Y qué? ¿Y dejamos? No, porque confiaste en mí. No, pero hablaron dos horas con el vaporizador. No, quinta que no sea raro. Pero estuvo con nosotros bailando. Es un amigo de un amigo. No, pará, para mí también sería rarísimo lo del vapo, ¿eh? Es raro. O sea, rarísimo. No, Camila, igual entonces yo ya lo superé. Yo ya lo superé. Ah, bueno, listo, no tocan más. Bueno, no sé. Me hice un vapo. Lamento por ustedes que sean tan desconfiados. Eh, Auchi, Auchi, Auchi. Eh, raro. Entre nosotros. Como mínimo, como mínimo raro. Capaz que tienen la misma campera, no sé, ¿viste? No, 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 rarísimo. Pero bueno. Pobre Ligra, loco, le re cagar en la ilusión. La verdad que sí, estoy muy triste. Además dijo, llamalo, llamalo, Nacho. No, no. Ay, Nachito, ahora con lo que llegues a la casa. Estoy totalmente desilusionada. Ay, hermanito. Dormite, son las siete, dormite media hora de siesta porque esta noche larga la charla. No, por suerte no vamos a hacer nada juntos. Yo me voy al estudio con alguien, no les voy a decir con quién. ¿Tenía un vaporizador antes? Sí, yo vuelvo a por. Eh, no, no, bueno, eso. Ya me olvidé, qué pasa, hermano. Digo lo que iba a decir. Lo vamos, lo vamos a poner un chaparro. Pero está todo bien. Está aprovechando esta situación para tirar su chivo. Vendo vapos, cualquier cosa a la orden. Pero pará, coincidís conmigo de que dos personas que están casadas, o sea, que están casadas, tienen novio, nunca se van a cruzar en una charla en un boliche. Jamás. Nunca. O sea, sí, 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 un rato, boludo. Hay trabajadores con tus amigos y de la nada hay un pibe con turma mios que conoces de otra barra y estás ahí charlando. Pero sequean la gente, boludo. No, que conoces en el momento, pa. Pero sequean tus amigos, o sea, que tenés mano a mano. Es rarísimo, boludo. Eh, negra, te voy a preguntar. ¿Vos pensás que todos estamos re equivocados y son la única que ha pasado? No sé, lo voy a seguir defendiendo, porque yo pienso eso. No, pero autoanalizate, autoanalizá la situación antes de seguir. Yo digo que la negra se subió a un barco que no se quiere bajar. No, pero no se puede. En la vida hacer testarudo no sirve. No es testarudo, es lo que pienso. Es lo que pienso. Pasa que me olvidé que vos también sos desconfiado, que a veces sos desconfiado. Sí. O sea, me llamas, me interrumpís en entrenamiento y me agraviás. Me agraviás. Bueno, tenemos diferentes conceptos de celos y confianza. Y bueno, eso depende de la experiencia de cada uno. Cabaludo, échate la voz. ¿Cuándo te hice un reclamo? Nunca. Negra, solamente me gusta fumar, escabar con mis amigos y jugar al Play. ¿De qué me vas a decir? Y bueno, por eso confío tanto en vos. Espero que vos también de mí, porque si no me voy a mi casa a llorar. Está, quedo con que lo hizo lo del Vapo, pero está. Era un amigo de Santi Coliner que era gay. Me enteré después, o sea. Claro, claro, claro. Me enteré después. Qué panfilo. Bueno, Nacho, te dejamos entrenar. Sí, entrená tranquilo. Gracias, Perri. Chau. Chau, nos vemos. Yo no te quiero decir que te quedaste sola. Me encanta. No, no, no. Porque a veces con una hora está volando. Solo y desolada. ¿Ustedes saben qué pasa? Se aprovechan. No, no, pará. Yo estuve de tu lado. Porque soy la única que está acá bancando esto. Pero si tuviera Pato... No, pará. Pero Pato nunca tuvo novio, boludo. Nunca tuvo novio. Mica me está bancando. Bueno, denle un micrófono a la chiquina. Porque al final parece que opinas otro yo. Yo también te banqué, boludo. Yo también te banqué, boludo. A ver, ¿en qué parte? Yo la banqué. Exactamente. Pará, pará. Me interesa la opinión de Mica que es una mujer racional. Ah, bueno. Cuando quiere. Cuando quiere. Dale, Mica. Dudo de las dos. La mujer racional. Bueno, sí, estoy contigo. No, 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 no. Espectacular. Yo opino, yo opino que vos podés perfectamente ir a cualquier lugar y charlar muchas horas con alguien porque yo lo hago bastante, entonces confío en mí. Y no a todas las personas le quiero dar, ni a todas las personas me quieren dar. Muy bien, Mica. Primero que le querés dar a todo el mundo. Primero pongamos las cosas como son. Vos le querés, te querés chapar el que camine. Ay, no sé. Te parece un poco interesante. Para mí hay un problema porque vos podés ser que estés claro lo que vos no querés nada. Ahora, el flaco sí puede tener una intención en la charla. Claro. Pero así como yo te estoy diciendo esto, ¿el otro puede pensar lo mismo que yo? ¿Entendés? No. Porque yo puedo ser el otro. Pero justamente. Si nadie tiene intención, no hay charla. Qué bolazo. Si vos tenés intención en la otra persona, no hay charla, Mica. Si yo no tengo intención ni siquiera de conocerte, no es de coger, es de conocerte y no te hablo. Pero esa no es la discusión. Sí. No, boludo. Obvio que si no hay intención de nada, no te voy a hablar. Pero ¿cuál sería la intención de una persona que tiene pareja? Pero yo no tengo por qué saber que vos tenés pareja cuando tengo ganas de hablarte. No, pero el que tiene pareja. El que tiene pareja, ¿por qué se quedaría hablando con alguien? No importa si el otro tiene. Porque sos una persona, boluda, ni idea. Pero ¿por qué me colgaría y me interesaría hablar contigo si tengo pareja y me chupás un huevo? ¿Por qué no? A mí me gusta hablar con la pared, boluda, ni idea. Yo he hablado con mucha gente a la que no le tengo ganas. De acuerdo, Mica. Bueno, no se va a resolver el tema. No se va a resolver. En casa se va a resolver. Ya pasó esto. En mi casa se te va a terminar. Yo he hablado con la negra por decir esto. Calla. Pero ya dije lo que tenía. El otro día fuimos a tu casa, a su casa, a hacer un asado, no sé qué. Había gente que yo no conocía y me quedé charlando. ¿A quién no conocías? ¿Cuándo fue? Y te lo cogiste. ¿Cuánto? Y te lo cogiste en filita. Y no te tiran con eso, Mica. Eso no es válido porque estás viniendo a la barbacoa donde hay gente conocida, donde puede ser que haya un amigo mío y puedas hablar cinco horas. Pero llegaste a un contexto que está, que hay gente conocida. Estamos diciendo que si estás en un boliche o en una plaza, tipo de la nada estando ahí, te cruzaste con un flaco. No estoy de acuerdo, pero bueno, es válido. No, no. ¿Estás equivocado? Yo claramente, pará, si vos me invitás a un asado, ponele, ¿está? Vaya con Cami o no vaya con Cami. Y de repente, tipo, está una amiga tuya que juega el Humble y niña, y si estamos comiendo un asado, y obvio, porque tengo que charlar, niña, puede ser que esté un rato charlando. Y sí, eso no le vea nada malo. Ahora, si me la encuentro, tipo, en un boliche, estoy dos horas hablando y no tengo nada para hablar. Para mí la situación es distinto del lugar, pero podemos estar hablando de lo mismo, ¿entendés? Capaz que la situación de acercamiento es otra, pero puedo estar hablando de ni idea, de abuelo, de mi viaje o de mi oveja, ni idea, ¿entendés? De mi oveja. O sea, sí, no digo que no podés estar hablando otras cosas. No, se la robaron y la comieron. Es verdad. No digo que no podés estar hablando otras cosas. O sea, sí, podés estar hablando otras cosas. Yo lo voy a dejar en claro, por lo menos de mi postura, y aprovecho que está mi novio en la mesa. Ya sabía. O sea, yo. ¿Sabés qué ibas a decir todo eso? Yo, yo, yo. Te di la mano y no me la diste. Yo, si voy un boliche. Está enojado por algo que ni pasó. Me enojé. No, 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 no. Yo lo que voy a decir es, yo, si voy un boliche, estando de novia, con la personalidad que tengo yo, que soy recontra simpática, igual te remo cualquier conversación y es muy probable que yo pueda charlar con alguien diez minutos y en un momento al otro decirle, ¡ay, me cago, me voy! Porque es muy probable y no voy a dar nunca una, una, ¿cómo se dice? Una señal de que estoy de levante, porque yo me conozco y sé cómo soy, estoy segura que mi pareja también me conoce y sabe cómo soy. Quiero dejar en claro que si en algún momento pasa al revés, y esto lo dije cuando yo no estaba de novia, o sea, sigo manteniendo la misma postura, si en algún momento pasa al revés y son diez minutos no me voy a calentar, pero si alguien viene y me dice, vos, Camí, todo el tiempo que yo estuve en el boliche, las dos horas que estuve en el boliche, Santi se pasó hablando de una mina, sinceramente, no sé quién es, no sé si es la prima, no sé de la mía, no sé quién es, y me muestra una foto, por ejemplo, como para ver si yo la conozco y no la conozco, dice que vos no la conocés, yo me voy a recontracalentar, de hecho no me va a gustar. ¿Y eso es porque no confías en Santi? Capaz sea por eso, no creo. Yo estoy conociéndome a mí, yo... Igual no entiendo, porque todavía falta conocerse más. No, pero yo, hablando personal de mí, ni su posición ni de nada, yo la verdad que dos horas con una mina en un boliche que no conozco, más estando novio, no lo haría. Ahora, estando soltero... Pero nadie está diciendo si ustedes lo harían o no, yo estoy diciendo... Ah, pero como me dice que no lo haría, entonces le confío, ¿entendés? Ahora estoy hablando de mí personal, o sea, vos con tu personalidad capaz que sí, y por eso te digo que es muy válido tu punto, yo no lo haría, por eso capaz que como yo no lo hago, capaz que me parece menos raro, pero tu punto es recontra válido, o sea, no me parece que esté mal, o sea, si vos pensás una cosa, yo no tengo la bola de cristal y sé toda la verdad. Nico Belloso, ¿qué opinás? Porque sos el único... Ah, yo veo que Nico piensa como vos. No, no sé, vamos a preguntarle, porque es el único que nos habló. No pensé mi respuesta, pero... O sea, tengo que decir si me parece bien o mal. No, si te parecería raro, o sea, claro. Si te pondrías... Si te harías un reclamo a la pregunta. Sí, y un reclamito del tío. Le harías un reclamo. A la corta. Un berretín seco. Una pregunta seguro, che, ¿quién es este flaco? Claro. No, no, pero una pregunta es un tema. Con un tono grave. Pero sería tipo un reclamo, onda, toxiqueando. No, no, un reclamo a la cortita. Chicos, o preguntando. Yo quiero decir algo. Pará, pará, está hablando el pibe. Preguntando medio, no sé si toxiqueando, pero preguntando, puede ser medio toxiqueando, pero la de bobera. Ah, tipo jodiendo. Sí, no sería un problema real, pero tipo le haría sentir que me pareció raro. Ponle. ¿Y cómo se lo hace sentir? O sea, tipo en chiste, como en humor. Sí, ponle. Y no, pero eso me parece bien. Eso también yo haría. O sea, confío en que, ta, si hizo eso, no terminó chupoñando. Por supuesto, porque confiás en Cami. Pero, ta, yo qué sé, si quiere hablar dos horas con un pibe, ta, va a quedar. Bueno, listo. Y capaz si algún día me pasa a mí, capaz que se la hago y le digo, ah, pero volve otra vez. Por supuesto. Ah, pará, vos me lo hiciste el viernes, yo mañana salgo con los pibes. No, 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 eso es otra cosa también, o sea, porque ahí va la confianza. Pero bueno, si yo me entero que Cami estuvo dos horas hablando en un boliche y me entero, tipo, no por el lado tóxico, pero le re preguntaría, tipo. Por supuesto que le vas a preguntar. ¿Quién es el flaco? Pero es que no es tóxica esa pregunta, o sea, normalicen, las cosas no son tóxicas. No, pará, en ese sentido, ponele, yo te preguntaría y vos me decís, pa, ni idea, es un flaco que yo conocí, tipo, más allá de las intenciones y todo, porque yo no sé de la charla, yo lo que hago ahí es confío y te digo, ah, bueno, está, listo. Claro. ¿Entendés? Eso es lo que yo estoy diciendo que me parece válido. No me dijiste, ahora, si después veo, por ejemplo, que ya se siguen en Instagram y el flaco te pone un me gusta, ponele, no por el lado tóxico, pero te digo, che, o sea, ¿para qué se siguieron en Instagram? Es un flaco que ni idea, hablate dos horas, me gusta, o sea, capaz que, puede ser que esté todo bien también, pero capaz que, ¿por qué tiene que ir más allá del boliche? O sea, capaz que ahí sí te, no del lado tóxico, pero te pregunto, ¿qué onda? O sea, ¿vas a hablar por Instagram con el flaco a ver si va a tomar unos mates? O sea, no sé, pero confiaría en que si vos me decís, tipo, nada, pintó una charla de dos horas y bueno, está, pintó y confío. No te, no, no desconfiaría de lo que vos me decís. Se da por sobreentendido que el día de mañana Santi tiene una charla de dos horas y tampoco va a pasar nada. ¿Me explicó? Sí. Porque si yo lo hago, después no puedo reclamar. Pero como pasaría, como pasaría, yo tampoco lo haría. Obvio, pero no estoy, yo digo en caso general, si uno lo hace, después si pasa para el otro lado, tampoco puede ser un tema de charla, ¿me explicó? Sí. Si yo estoy dos horas hablando con una persona y después me entero que mi novia ha estado dos horas hablando con una otra persona, no voy a no preguntarle, pero no te podés enojar porque bueno, está, yo también lo hice. Obvio. Pero no es un tema de, ah, lo hiciste vos, yo lo hago. No. Es tipo, simple hecho, ¿aún te pareció raro? A mí, o sea, tampoco te puedo pensar raro. Por supuesto, está súper valioso. Pero para mí preguntar está más que bien. El tema es de qué manera es esa pregunta, de qué manera es el planteo. Una forma es preguntar y otra forma es, bueno. Claro, si ya decís vos, ¿con qué estuviste hablando? Hacer un escándalo, toxiquear. Es diferente del planteo, para mí es la forma, para mí preguntar es lo más normal del mundo y es más, está bien, preguntá obviamente, porque está bien que se pregunte, que está bien que haya comunicación. El tema es el planteo, para mí. Me agote. Bueno, ¿vamos a otra cosa? Vamos con lo próximo. Vamos a leer cosas que supuestamente se dicen y vamos a chequear si son mito o realidad. ¿Les parece? Dale. El hombre es más práctico y lógico, sin embargo, la mujer es más sentimental y social. El hombre es más práctico, menos lógico, la mujer es más sentimental y social. Coincido con los tres que dijo. Eso es cuando no presto atención. No, 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 pero el hombre para mí es mucho más práctico, o sea, la otra cual era la de lógico, me parece que el hombre también muchas veces como más impulsivo me parece que la mujer, entonces tiro como que la mujer es mucho más lógica, un montón de cosas, y la tercera era sentimental y social. Sí, yo estoy de acuerdo. Voy con otra. Ya está. Y sí, porque se pusieron todos de acuerdo, porque ya nadie quiere discutir. Es un mito. Bien, es un mito, eso. A ver si esta es mito o si es verdad. La mujer ya sabe que se va a separar antes de separarse. Eso es verdad. Verdad. Eso es verdad, porque la mujer... Bueno, no, si la dejan, no. Si la dejan de sorpresa, no. Por eso. Y entonces, ¿qué vas a saber? No, pero cuando... Pongamos el ejemplo de que es cuando la mujer deja, no cuando es dejada. Exacto. Sí. Sabés. O sea, yo no tenía intenciones de dejar, tipo, no tenía intenciones de dejar, pero ya me olía que algo me traía cambios y literalmente, o sea, horrible lo que voy a decir, pero me adelgacé 10 kilos y dejé. O sea, al toque, ¿entendés? Adelgacé, adelgacé, dije, tipo, veo que se me vienen batallas duras, se me vienen batallas duras y automáticamente como que yo me empecé a preocupar mucho más por mí, porque a veces cuando estás en pareja es horrible, pero también empezás a descuidar también, porque como que está, no sé, tipo... Yo creo que para mí el hombre también sabe cuando va a dejar, o sea, yo para mí el hombre no te deja un día para el otro por dejarte, el hombre viene cansado si te deja, o sea, en ese sentido. Discrepo que sea solo la mujer, yo siento que el hombre, y a mí personalmente me ha pasado, es que la verdad que cuando ya te digo para dejar y ya vengo con, o sea, muy cargado, o sea, bueno, o para decirte algo, la verdad, ponerle no sé a dejar, pero por lo menos tener un planteamiento serio y vengo cargado. Eso, eso, eso es una pregunta, porque por ejemplo, las mujeres para mí, o por lo menos yo puedo hablar desde mi lugar, antes de dejar siempre tipo manifiesto onda, ya estoy hasta la chota de esto, o sea, de verdad estoy hasta la chota de esto, como, y pongo sobre la mesa como tipo pensando en dejar. Y para mí el hombre es más como lo resuelve internamente y de la nada va y te deja. No sé si es tan así, eh, si vos estás metido en una relación, ponele, si vos estás metido en una relación, vamos a poner un dos años mínimo, para mí, si viene el hombre y estamos pensando que si se le vino a la cabeza y te lo dijo, está loco, o sea, tiene diferentes problemas personales. Ahora, para mí, tanto el hombre como la mujer no te lo dice del día para el otro, cuando te lo viene a plantear, son diferentes, y personalmente hablando del hombre, con mi pensamiento, vengo acumulando bastante cosas que me rompen las pelotas, o que ya vengo medio desenamorado o algo de eso, y te lo planteo, ya vengo complicado, o sea, no fue una cosa que me pasó hace dos días y sentí hace dos días, yo siento que ya vengo cargado y complicado, por eso te lo vengo a plantear, o sea, no tomaría tipo esa acción de decirte un día para el otro, che, estoy como para dejar. Yo, capaz que Aguchi, que tiene otra personalidad, pero yo siento que, al igual que la mía, es como situaciones que venís cargando y cuando le venís a decir que capaz que te querés cortar, ya le planteás ese abanico de cosas que te viene empezando. Coincido, yo no soy, o sea, soy más como Santi Gabás, pero igual no tanto, pero también volviendo a lo anterior de que el hombre es práctico pero no lógico, y uniendo el lógico con racional, me parece que la mujer lo que tiene es que es mucho más racional y pensante y analítica en cuanto a la relación que el hombre. El hombre, por ahí, es más impulsivo. El hombre es tipo, a la diferencia de lo que decía Santi, que igual concuerdo con él, es el hombre piensa menos y actúa más rápido, la mujer por ahí analiza mucho más la situación y el momento, y capaz que sí, sabe que se va a separar mucho antes de separarse, pero porque ya lo viene analizando y lo viene pensando y eso hace como una especie de proceso. Para mí la mujer, no en todos los casos, pero por lo menos en el caso yo conozco, la mujer cuando deja ya tiene el proceso del duelo, ya lo está llevando. El hombre es más capaz de tomar la decisión y el proceso del duelo lo hace después de dejar. Igual, planteando esa situación, ponele. Si yo estoy en pareja, ponele, y mi novia me viene a dejar ya teniendo todo resuelto, también me dolería mucho más, porque ponele, no me diste la chance de, por lo que yo te digo, ponele, o de charlar o de los problemas, si ya hiciste el duelo estando en pareja, ponele, y viniste y me dejaste de un día, a mí me estás dejando un día para el otro, ponele que yo no me di mucho cuenta, pero vos venías haciendo el duelo y ya te venías planteando un montón de cosas, y venís y me dejas, y me estás dejando un día para el otro también, por más que vos veas, es espantoso que... No, 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 es que nadie puede hacer eso, está muy mal hacer eso. Está, por eso te digo, hacer el duelo, tipo, en la pareja, me parece, tipo... ¿Hacer el duelo en la pareja? No, pero capaz de no consciente, me da que inconscientemente, o sea, no estoy diciendo que conscientemente, estoy diciendo que, para mí lo que habla de esto es que las mujeres saben que se van a separar antes de separarse, es como que... Ya lo intuí, ya sabés por dónde viene. Es más un tema de inconsciente, es más un tema de planificación. Para mí ahí entra mucho la comunicación, porque ponele, si vos realmente, una cosa es que digas, está, vengo desganada, y no tengo más ganas de ir con este flaco, y tipo, está, o sea, le busco la vuelta como para decirle, ahora diferente es que vengas desganada, y realmente quieras, y tipo, lo plantees, y tengas una charla con tu pareja, y vayas a una terapia de pareja, o no sé, vaya a lo que sea, y que realmente estés fomentando tener el diálogo y querer salvar la pareja. Ahora, si medio que ya sabés que estás para dejar, y yo prefiero que estar con una mujer que haga el duelo estando en pareja, y dejame un día para el otro igual, o sea, si ya lo intuís, dejame, ¿para qué voy a perder? Nadie te deja de un día para el otro, o sea, yo no estoy bárbara contigo y te dejo un día para el otro, algo tiene que estar pasando, o sea, vos no podés no darte cuenta que algo está pasando. Igual me parece que está mal eso, porque las dos personas son independientes y no sienten lo mismo que estás sintiendo la otra, o sea, uno tiene que tener responsabilidad, sí, uno tiene que tener responsabilidad afectiva con el otro y decirle, che, a mí me está pasando esto, sinceramente, estas actitudes que estás teniendo, tipo, me están cansando, no las veía antes, no sé qué, o esto, tipo, yo ya no lo quiero soportar más, tipo, posta, no me hace bien, avísame si vos querés cambiar esto o no, y tipo, la persona te dice lo cambio y no lo cambia, bueno, o sea, entendés, como que vos llevas la... Sí, pero para mí no tiene nada que ver una cosa con la otra, mi responsabilidad es una, perfecto, hay que hablarlo, hay que dar la cara. Otra cosa es, si vos pensás que la relación está perfecta como al principio y en realidad no, vos tampoco te estás dando cuenta de algo, o sea, vos también estás en otra, ¿entendés? Bueno, a mí un día me dejaron para mí, o sea, siempre mi lado de la historia va a ser de un día para el otro, porque a mí nunca me avisaron, tipo, que algo estaba mal. O sea, yo literalmente un día pensé que me casaba, el otro día estaba soltera. Entonces, no entendí cómo esa otra persona podía haber vivido a la inversa lo que yo sentía, porque nunca me lo advirtió, ¿entendés? Para mí fue una decisión impulsiva, porque yo lo viví como una decisión impulsiva. Por eso coincidís que, tipo, el flaco, si ya sabía que te iba a dejar, porque no creo que se haya levantado un día para el otro y te dejó, si no está loco, es lo que yo digo, si vos estás bárbaro, tenía el mismo sentimiento que tenías vos, ponele. ¿Está loco porque te dejó? No, pero digo, me levanto, ahí está, voy, voy y la dejo. Estás loco, o sea, algún problema tenés. ¿Cómo va a dejar este caramelito? O sea, algún problema tenés. No, es verdad, o sea, los dos, o sea, premeditan antes de dejar nada y te dejas de un día para el otro. Obvio que él lo premeditó y según él, él me dijo, me avisó, me avisó, pero yo soy muy inteligente y justo comunicación no me falta y está. Ah, según él te lo comunicó. Sí. Bueno, tal vez es otro tema. Alguien está mintiendo ahí. Entonces no te dejó de un día para el otro. Alguien está mintiendo. Alguien está mintiendo. O a vos te dolió tanto que no querías ver las veces que te avisó. Puede ser, pero no creo. Bueno, vamos con otra. Los hombres no hablan de las cosas, entre ellos tienen un grupo para salir y eso, pero no hablar de sus sentimientos. Yo fui una de las cosas por las cuales abandoné mi grupo de amigos. Y no es que me cree uno, pero considero que el universo en cierto punto me fue acercando gente que tenía ideales o por ahí formas de ver la vida como yo. Y mi grupo de toda la vida, del liceo o por ahí, se alejó, pero por el simple hecho de que no generaba el mismo. Y hay gente que sigue ese grupo que hasta el día de hoy sigue siendo mi amigo o mis amigos y los amo, pero la realidad es que creo que al hombre le cuesta mucho más generar ese espacio de cercanía con un hombre, no tanto con una mujer. Pero igual sí, coincido que sí. Es verdadero. A mí no me pasa. Hoy por hoy, en un momento seguramente me pasó. Claro, pero en un general sí. Y me pasó como 24 años, por el 24 años, darme cuenta de esas cosas y también sentir que realmente yo lo que necesitaba de mi grupo de amigos era algo mucho más que juntarme a pelotudear. Pero también fue porque a mí me pasó todo lo de mi vieja a esa edad. Entonces yo en ese momento me cayó, me dio una cachetada y hay un montón de cosas que yo tenía que tratar con mi grupo más cercano, el cual no estaba tan alineado en eso, que lo recontra entiendo, no es que no estuvieron presentes, es que no estábamos como alineados en lo que estábamos sintiendo, en lo que estábamos viendo cada uno. Y sí hay gente por ahí más madura y con otra cabeza que estuvo, que indirectamente se relacionó conmigo y esa gente fue como mi grupo que empezó a tomar ese rol. Pero sí considero que también es difícil abandonar ese grupo capaz de toda la vida y como formar un grupo más de lo emocional, más del corazón. A ver, a mí me pasa que, viste que cuando uno es chico, como que está medio predestinado que los amigos de la generación. A mí me pasó que de venir de un pueblo, como somos tan poco, como que está, la verdad, te vas haciendo amigo de diferentes generaciones. Y la verdad que mi mejor amigo tiene como casi 50 años, el que yo considero mi mejor amigo y de los grupos que tengo es como que ya cada vez estoy seleccionando más con qué gente me quiero juntar. Hay gente que ya, la verdad, no me pinta juntarme, o sea, siento que un poco lo tuyo, o sea, siento que no me suma mucho, que podré comer algún asado o algo de eso. Y también me pasa que de los grupos que yo me quiero juntar, que ponele que seamos 10 personas por poner un número que puede ser un asado con gente de Miguelete, tampoco me sale hablar con las 10 personas cosas sentimentales, porque dentro de esas 10 personas hay amigos que tengo más confianza y hay amigos que tengo menos confianza. Por ejemplo, mi amigo el Chano, que me está esperando acá afuera para capaz que sea un asado esta noche. Por ejemplo, él, y es el que más veo, además que estoy en el día a día, y como que el que más nos contamos las cosas y re hablamos de cosas sentimentales o de problemas que puede tener uno o que puede tener el otro. Pero capaz que con otro de esas 10 personas que me puedo juntar en Miguelete, ponele que me junto, pero no sé si hablo de un tema, lo veo una vez cada tanto, no sé si me pinta hablar algo de lo sentimental, o capaz que sí, no sé, se tiene que dar la conversación. Para mí es un facto que los hombres no hablan las cosas entre ellos. Igual conozco mucho grupo de mujeres que están la misma, o sea, se juntan, salen, jodan esto y lo otro, y no te pregunto cómo estás, pero ni a palo. Sí, pero eso va más en la personalidad de cada uno, pero para mí en general es más tendencia que los hombres se guarden sentimientos y que no charlen las cosas humanas a que las mujeres. Yo creo que si el hombre encuentra ese grupo, habla mucho más que las mujeres. Sí, para mí no, porque la mujer siempre tiende a ir más al detalle del detalle del detalle del detalle del detalle del detalle del detalle. Pero para mí la mujer habla mucho más de, no tanto de la profundidad, sino más tipo de lo que le pasa, y me da más como, hablo sin saber y hablo del grupo de amiga que he tenido, es más como, no del chusmerío, pero sí más del contar que del capaz que abrirse emocionalmente. O sea, yo la verdad que no tengo recuerdo de amigas que realmente se abran así emocionalmente como me pasa a mí con amigos. Claro, pero capaz que no, porque no, o sea, ese grupo de amigas no generó tal confianza contigo, pero capaz que entre ellas. No, no, pero entre ellas, o sea, hablando de, mismo hablando con ellas, tipo siento, si lo he planteado por temas random, yo sé, tengo familiares que están en ese grupo y todo, y tipo, y es como que pila de veces lo he preguntado, y es como que también a muchas les cuesta hablar, tipo, realmente cómo se sienten. Es tipo, ¿te cuento? Sí, te cuento mi vida, cómo está hasta el día de hoy. Pero no los problemas verdaderos. Lo supermincial. Pero claro, y problemas tenemos todos, o sea, bien. Yo siento hoy por el que mi grupo de amigos, por ejemplo, es tipo, no sé, somos ocho, y de ocho, seis y medio, siete, van a psicólogos. Y tipo, y eso. Seis y medio. Sí, sí. Uno va cada dos semanas. Uno está ahí. Y ese soy yo. Fue, dejó de ir, pero le gustaría. Y siento que a mis amigas, hablo de grupos en general, no hablo de un grupo en particular, y siento que capaz que son más reales a eso, y es tipo, no, no, no necesito, no. ¿Entendés? Es como que siento que hoy por hoy, es lo que digo, ¿no? Cada grupo es un mundo, pero lo que hoy yo es lo que conozco, y siento que, pa, que se hace mucho y cada pie en lo sentimental. Pero está, sí, igual, yendo más a lo general, y capaz que sí, sí, las mujeres por ahí son. Para mí las mujeres hablan mucho más, tocan mucho más temas con los grupos de amigas. Es verdad que las mujeres también, en general, capaz tienen grupos más grandes, y tipo, cuando se juntan, como que se juntan más específicamente a hablar, me explico. Yo tengo amigas a las que llamo, y les digo, nos juntamos a hablar. Porque capaz que la mujer es como más sensible también, entonces capaz que tocan un poco más esos temas, como que el hombre, no digo que no sea sensible el hombre, pero capaz que como que el hombre tiene un problema, te juntaste a comer un asado, medio que lo charlaste ahí medio por arriba, y tipo, ta, entraste en otra rosca, ¿entendés? Lo que pasa es que para mí el hombre no termina de dar detalles de lo que pasó, de los hechos. No, y la mujer tampoco. Perdón, yo le he quedado de otra vuelta. Si se piensa que sus amigos le cuentan todo lo que pasa entre las parejas, y todo lo que pasa en su vida, eso es mentira, ni siquiera se lo cuentan a un psicólogo. Hay cosas que el ser humano se guarda, no sé si lo decís, pero en el personal que tenga más confianza. Y eso es un facto. O sea, si se piensa que alguien en su vida cuenta todo lo que le pasa, es mentira. No se lo crean porque es así, o sea, todos tenemos secretos. O sea, no, pará, pará, pará. Van con que a muchas personas les pasa eso. De hecho, yo tengo amigas a las que les cuesta decirle la verdad al psicólogo. O sea, van, se sientan ahí, tipo, hablan de mentiras. Pero no es por mentirle al psicólogo, son cosas que son de uno y no las compartís. A mí no me pasa, te lo juro por mi vida. Dudo que tu psicólogo sea de pie a pie, todo lo que te pasa, todo lo que sentís. No solo el psicólogo, yo tipo, a Santi, y no lo digo porque esté acá, a Santi, tipo, me siento a charlar contigo tres horas, si sos mi amiga o mi amigo, y me puedo sentar a contarte, tipo, lo que no te imaginás que te contaría. Igual considero que tampoco, no es que sea un facto o no, considero que no está bien. Bueno, no sé si está bien o mal. No, no, yo considero, no estoy diciendo que, yo no soy el dueño de la verdad. O sea, Santi sabe lo que yo pienso, lo que yo quiero, o sea, qué estoy deseando. Hay diferentes tipos de cosas para hablar, o sea, yo con un amigo, ponele, si le tengo que contar algo puntual, ponele, se lo voy a contar con lujo y detalle para saber su opinión de repente, pero si tengo que contarle alguna cosa que no me genera mucho ruido a veces, capaz se lo cuento para arriba y no le doy ningún detalle. No, yo lo que siento como gran diferencia con las mujeres, y para cerrar, es que las mujeres por ahí tienen un grupo de 12, 14 personas, literal, porque siempre, generalmente son más que los hombres, generalmente, no siempre. Y claro, y es tipo, para hablar algo serio, me separo del grupo con dos o tres. Con suerte dos o tres, ¿no? Por no decirte una o dos. Siento, en mi caso, por ejemplo, lo que tomo como ejemplo, porque lo que conozco, yo tengo un grupo de seis amigos y yo puedo tirar un tema que me está pasando con los seis. Está, pero porque ellos son de hablar, pero en realidad... No, porque ellos son la persona que yo elegí, no hay ninguno ahí que yo no haya elegido. Claro, pero porque están acostumbrados, pero para mí, en un normal, no se da ni en pedo que el hombre habla. Pero eso es lo que yo hablo de los grupos de amigos, o sea, es lo que yo te cuento, que me pasó a los 24 años, yo elegí mi grupo de amigos... Está, pero es tu experiencia, estamos hablando de un global, o sea, de un general. No, y además capaz los otros cinco nos eligen entre esos, ¿entendés? Ah, pero es un tema que yo los elijo a ellos y yo comparto mis cosas con ellos, o sea, no... Claro, pero capaz vos sos el que se abre en ese lugar. Sí, sí, pero ellos tienen la receptividad, no sé si te habías dicho, de, o sea, escucharme, no sé si aconsejarme, pero escucharme y, tipo, darme el espacio y la confianza para que yo me abra con ellos, ¿me explico? O sea, vos cuando das la confianza con alguien para que la persona se abra, esa confianza es mutua. Yo me estoy abriendo con vos y te estoy dando mi confianza para que vos lo hagas conmigo. Es una decisión tuya. Si vos no lo querés hacer, no lo hagas. Pero es recíproco eso, ¿entendés? En la mayoría de casos es recíproco. No es, tipo, yo no es que yo me abro para que vos me cuentes tus vidas. No, yo me abro y te doy confianza para que vos tengas confianza en mí de que podés hacer lo mismo. De ahí que vos lo quieras hacer, es otro tema. Pero lo que voy a decir es eso. Yo, en mí, que es lo que conozco, digo, yo elegí esas personas para yo confiarles todo a esas personas. ¿Y te pasa que alguna de esas personas no te cuenta nada de ellos? ¿O no te cuenta tanta cosa? Pasa que le cuente. Por lo que detalle. A mí me pasa con mi mejor amigo, que yo le cuento todo y yo no siento que él me cuente la vida entera que le pasa, ¿entendés? O sea, tipo, está, es como que sí, hablamos pila, a veces nos pongo a colgar 10, 15 minutos, pero no me cuenta con lujo y detalle si tiene un problema, ponele. Pero yo sí. Y no tengo nada de malo con eso. O sea, tipo, capaz que a él no le sale, pero me reescucha cuando yo hablo y me re da sus consejos. En mi caso particular, es lo que yo percibo, ¿no? Considero que a mí me cuentan... Bastante. Me cuentan bastante y capaz que yo soy el que cuenta menos. Pero vos cuento cosas, pero digo, no cuento... Y siento que soy una persona que recibe mucha data de mi entorno. Sí, sí. Verdad, eso es una persona mía, capaz que no, capaz que estoy pifiando. Pero sí. Muy bien. Bueno, llegamos al final. ¡Nos hecha! ¡Nos hecha! ¡Nos hecha! Un programa con mucho debate, porque la verdad me gustó. Mucho debate. Le agradecemos a Sandy Urrutia por venir a suplantar a Pato, que se extrañó. Sí, me voy a España a ver qué regalitos traigo. O sea, mi novia me pidió regalitos. ¿Qué te pediste? ¿Y ropa, alguna cosita de esas? No, te dije que te encargaba, o sea, como que te mandaba al hotel. Bueno, pero te acuerdo del flete. Bueno, que te va a ser lindo, Sandy. Muy bien complicado. Hoy, porque yo te estoy soltero. ¡Vámonos más! Hoy van a volver todos a sus casas y quién sabe qué pase. No, tenemos una relación preciosa. ¡Peremos el lunes! ¡Peremos el lunes! ¿Quién tiene pareja? Nos amamos, nos queremos. El lunes vemos entonces quién mandan la relación. Bueno, amigos, buen fin de... ¡Nos amamos!